¡Aquí a los inmencios de él! Esperamos a la puerta, nuestro vuelo va a partir Luchamos por todos los cielos Y por las incumplidas, nuestro vio todo es el rey de un pajín a Jesús En la sala de águila nos llevará La señal está despertada Ahora podemos salir Y antes de caer en fuego Él nos libera todos Este mundo A la otra dimensión Viajando más rápido que la luz Como llegaron los ángeles En una vista de ojos Cambiando dimensiones Cambiando dimensiones Cambiando dimensiones Esperamos a la puerta, nuestro vuelo va a partir Ya pasamos por todos los chequeos Por las incumplidas Por las incumplidas Nuestro piloto es el rey de ofanía Jesús En las alas de águila nos llevará La señal está desplegada 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 El rey de oído Elecó La señal está desplegada La señal está desplegada las CODIAL la señal está desplegada Gabriel un salmo pueden tomar asiento Dios les bendiga hermanos les quiero compartir aquí en el salmo 23 Jehová es mi pastor nada me faltará en lugares de delicados pastos me hará descansar junto a aguas de reposo me pasará confortará mi alma me guiará por senda de justicia por amor de su nombre aunque ande en valle de sombra y de muerte no temeré mal alguno porque tú estarás conmigo tu madre y tu collado me fundirán aliento adereza delante de mí en presencia de mis angustiadores aunque ande un en mi cabeza con aceite mi copa está rebosando ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida y en la casa de Jehová morale por largos días aleluya gloria sea el señor puede pasar también la hermana aleluya la hermana Victoria puede cantar la ciudad de refugio y después de este canto se pueden preparar los hermanos de Argentina con un canto aleluya ciudad de refugio ciudad de refugio ¡Gracias! 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 Música Le preguntaba yo al señor si hay otro lugar Pues este mundo ya nada quiere saber de él Solo hay guerras, hambre y muerte por todo lugar Quiero un refugio en donde pueda, seguro está Me dijo yo, soy Jesucristo, refugio contra el mar No hay otro lugar en donde puedas, seguro está Música Le preguntaba yo al señor si hay otro lugar Pues este mundo ya nada quiere saber de él Solo hay guerras, hambre y muerte por todo lugar Quiero un refugio en donde pueda, seguro está Me dijo yo, soy Jesucristo, refugio contra el mar No hay otro lugar en donde pueda, seguro está Me dijo yo, soy Jesucristo, refugio contra el mar No hay otro lugar en donde pueda, seguro está Música Es Jesucristo, ciudad de refugio contra el mar Música Es Jesucristo, ciudad de refugio contra el mar Gloria al señor Aleluya Los hermanos de Argentina Aleluya Buen tomarse 및rain Gracias Acoru Estar Gracias por ver el video 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 Oh Jesús Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Yo quiero más Yo quiero más Oh 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 Aleluya Gloria al Señor Aleluya Gloria al Señor Aleluya Aleluya Gracias por ver el video 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 Vamos a ver el video Vamos a recibir la palabra del Señor Gracias por ver el video 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 ¡Suscríbete Tesco en mentalidad! ¡Suscríbete! 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 El Señor sin mancha Viviré, caminaré En santidad su bandera Levantaré con mi vida limpia Y sin mancha Parece que nuestra especie está en extinción Sobrevivir en este mundo está cada día peor Más el Dios que salvó nuestras almas Es más que capaz de guardarnos y presentarnos ante Cristo Sin mancha, sin mancha Viviré, caminaré En santidad su bandera Levantaré con mi vida limpia Y sin mancha Viviré, caminaré Levantaré en santidad su bandera Levantaré con mi vida limpia Y sin mancha Su bandera Su bandera Levantaré con mi vida limpia Y sin mancha Y sin mancha Y sin mancha Y sin mancha Gloria al Señor Aleluya Cada uno Cada uno podemos expresar a Dios Lo que hay en nuestro corazón Nuestro deseo Nuestro anhelo Definitivamente Él ve De una manera muy nítida Lo que usted le diga a Él En su corazón Aleluya Ahora Cuando nosotros Hablamos de eso No solamente es Según el pensamiento religioso Yo conozco mi corazón Y mis hechos diferentes Mi lenguaje diferente ¿Me da cuenta? Cuando hablamos Que Él mira tal como en los días de David Donde Samuel iba a ungirlo Él dijo Yo no miro lo que mira el hombre Yo miro el corazón Dios mostrando Que Él ve En el corazón de David Lo que a Él le agrada Y luego cuando David empezó a operar Mostró lo que Dios vio Y nuestros hechos Hablan De lo que Dios ve En nuestro corazón Entonces nosotros ¿Qué queremos mostrarle a Él? Aleluya Entonces Dios los bendiga a todos Nuestros hermanos presentes aquí También Los que están por La conexión del Internet El Señor los bendiga a todos Y Estamos agradecidos a Dios Porque parece En el tiempo del fin Como es que la visión Se opaca Como es que la visión Se vuelve Oscura para El cristianismo En cuanto a lo que le conviene Pero viendo Hermanos que No hay un diácono detrás de ellos En los lugares donde están No hay un predicador detrás de ellos Pero Ellos moviéndose Viendo a los hermanos Allá en la pampa Es una alegría Es un ánimo de seguir trabajando A veces son cosas que uno Tiene que dejar que Dios opere Con las personas Sabemos por la palabra Las cosas que deben tomar lugar Pero No podemos forzar a eso Sería ir contra la voluntad propia De la gente Pero cuando vemos que el pueblo El creyente Capta El querer y el hacer En el corazón de ellos De Dios De Dios para sus vidas Aleluya Entonces Eso es algo Muy importante Porque Dios No se detiene En obrar con su pueblo Dios no se detiene En obrar con su gente Entonces Dios bendiga a nuestros hermanos Allá que han viajado A la pampa Argentina Él recompensa su esfuerzo Así es Como Dios quiere verlos Aleluya Gracias También nuestros hermanos En diferentes lugares Donde están conectados Con esa expectativa Y esa actitud De la palabra del Señor Dios recompensa a cada uno Todo ello Y definitivamente Su fe Es proyectada Y seguro que nos beneficiamos de ella Y Gracias a Dios Por la vida de cada hermano Y hermanas En los lugares donde estén Creando la atmósfera Dios ve eso Y honra eso Aleluya Gloria al Señor Bueno queremos lecturar El Evangelio de San Lucas Gloria al Señor Aleluya San Lucas capítulo 19 Observe como es que Para resumir Como es que Estas escrituras Jesús Estas palabras Él va a hablarlo En la casa de Saqueo Después de que Se manifestó Un tremendo resultado En la vida De Saqueo Y Cuando Saqueo Dice estas palabras Desde el verso 8 En adelante Gloria al Señor Desde el verso 8 En adelante Entonces Saqueo Puesto en pie Dijo al Señor He aquí Señor la mitad De mis bienes Doy a los pobres Y si en algo he defraudado A alguno Se lo devuelvo Cuadruplicado Cuando Jesús Vio ese lenguaje Esa actitud Esa determinación En la vida De Saqueo Dijo Jesús dijo Hoy ha venido la salvación A esta casa Porque es alguien Que no está escondiendo Sus errores Sus malas acciones Es alguien Que no defiende A esos seres sobrenaturales Dentro de él Mucho tiempo Han operado Dentro de él Tantas cosas cerradas Pero ahora Cuando Jesús Llega a la vida De él Él ya no defiende eso Tal vez antes Le decían Oye Tú estás estafando ¿Cómo? Te meto preso Si me defamas ¿Cierto? Cuando le decían Saqueo De verdad Tú eres un buen cristiano Ese es mi amigo ¿Cierto? Pero cuando le decían Tú estás contra la ley ¿Qué? Le digo al sacerdote Que te expulse De la sinagoga Así es Uno sin Cristo Así es uno En la escuela religiosa Como dijo Jesús Hacemos bien Al que nos hace bien Pero el que nos hace mal Se la va a arreglar Con nosotros Yo le voy a decir Sus verdades Va a ver O voy a arreglar Cuentas con él Así es la persona Cuando nace En su nacimiento natural Y no tiene a Dios Pero cuando Jesús Llega a esa casa Se da cuenta No es alguien Diciéndole Saqueo eres esto Esto Tal vez Ni se arriesgaban A decirle Porque nadie Quería problemas Con Saqueo Era un hombre Poderoso Entonces todo el mundo Tal vez simulaba Y a Saqueo Le gustaba Que simulen Con él Le gustaba Que enfinjan Con él Es un espíritu Un poco raro Porque queremos Que la gente Sea sincera Con nosotros ¿Sí? Entonces Cuando nosotros Queremos esa actitud Definitivamente Dios nunca va a venir A nuestra vida Porque él jamás Va a venir A sujetarse A nuestras condiciones Por eso Muchas veces Nosotros Somos escasos De la vida De Jesucristo Porque Queremos que venga Bajo ciertas reglas Y que el que conoce Los corazones Nunca aceptará A nuestras condiciones Porque no son buenas Nuestras condiciones Estamos mal Él está correcto Entonces Cuando Jesús Llega a la casa De Saqueo Saqueo se pone en pie Y dice Señor La mitad de mis bienes Doy a los pobres Él nunca era alguien Que hacía eso Y si en algo He defraudado Algunos Se lo devuelvo Cuadruplicado Esa era la ley No Claro La Biblia resume Condensa sus verdades Pero el sermón Fue más grande Dice el profeta Él se paró Dijo Escuchen todos Soy un ladrón No Y no lo podían oír Dice Porque era pequeño Bueno tuvo que Botar los platos No importa si se rompen Pero saltó sobre la mesa Y quería que todos sepan Que él está orgulloso De esa vida Y que él está dispuesto A dejar a esa vida Cuando Saqueo dijo esas cosas Cuando Saqueo dijo esas cosas Observe Jesús dijo La salvación ha llegado A esta casa Muchos de nosotros Pensamos que somos salvos Si Pero mire cuando la salvación Llega a una casa Cuando la salvación Llega a una vida Hay mucho más Pero vamos a detenernos ahí Y vamos a orar Señor amado Nos dirigimos a ti Junto con hermanos aquí presentes Y hermanas Mucho esfuerzo De muchos lugares Tanta distancia Invertiendo Señor Sus recursos Para juntarnos Señor Alrededor de una atmósfera De fe Una atmósfera Señor Donde nuestro deseo Es agradarte Es conocer tu plan Conocer tu voluntad Venimos Señor Al tener compañerismo Con tu palabra Venimos sabiendo Que no hay nada bueno En nosotros Y que Nos conviene Un liderazgo No parcial Pero total Del verdadero líder Señor Jesús Que cada uno de nosotros Realmente miremos A nuestro alrededor Miremos Señor Las cosas que acontecen Y sepamos Que no es normal Que Sucedan las cosas No haces nada tú Solo por hacer las cosas Hay un Hay un plan Hay un propósito tuyo Siempre al hacer algo Señor Y cuando vemos Nuestros hermanos Moviéndose Tantas cosas Que ha tomado lugar Estos días Señor Te decimos Gracias por vivir Un tiempo De tanto privilegio Pero si Es muy bueno Señor Disfrutamos este compañerismo Disfrutamos Señor Esta atmósfera Te decimos gracias Porque estas Forjando Cada área de nuestra vida La estas puliendo La estas perfeccionando Estas entrenándonos Haciéndonos Más expertos En el mover De la esfera Señor Donde realmente cuenta Que es una esfera De nuestra fe Y una esfera De nuestra alma Señor Gracias por todo Y al venir Señor Esta noche A estas verdades Que están contenidas En tu palabra Suplicamos Señor Que realmente Haya un clamor En nuestro corazón Porque esa luz divina Ilumine Señor Nuestra alma Para los hermanos aquí Para cada uno de nosotros Y para nuestros hermanos A través Señor De sus pantallas En sus lugares En sus casas Donde estén Porque definitivamente Señor Tú puedes responder Señor Y acudir al llamado De un solo creyente En cualquier parte De la tierra Y puedes Señor Tener un gran tiempo Personalmente Con cualquier creyente Que sea realmente Sincero en su fe Señor Que sepa Señor Reconocerte a ti Por la palabra Señor Por lo tanto Tenemos Señor Alegría y contentamiento Sabiendo Que creyentes Reuniéndose de esa manera Señor En este momento Nos alegra saber Que serán Señor Bendecidos Recompensados Señor Por tu presencia Y recursos En gran manera Se han sobre cada uno De tus hijos Para beneficiar Señor Su vida Tanto en sus cuerpos Su espíritu Y su alma Padre Creemos Cuán gloriosas bendiciones Hay en tu palabra Por lo tanto Señor Nos alegra saber Que estar en esta atmósfera Y si tu palabra sale Y si tu palabra sale Y tu estás presente Los bienes que recibimos Son ilimitados Señor Y no hay nada Y no hay nada que pueda comprar ello No hay nada que pueda pagar ello Es solo gracia Y nada más que gracia divina En este día En esta hora presente En el nombre de Jesucristo En el nombre de Jesucristo Gracias Señor Amén Dios los bendiga a todos Aleluya Gloria al Señor Bueno Todos bienvenidos Y cada uno Que sabemos Los hermanos De donde viajan Estuvimos exactamente Sabemos que Es lejos de Milagro Más lejos es de Tumbe Pero de acá Están más lejos Y verlos venir Y Dios los bendiga Grandemente A tus hermanos Aleluya Y también Hermano de Lima Dios los bendiga Tuta Alta De diferentes lugares Donde estén viniendo Señor los bendiga Bueno Ya de Milagro para acá Ya está cerca Gloria al Señor Amén Entonces Nos reunimos No con Nunca dejando Que nos suceda Lo que sucedió A la iglesia De Del libro de los hechos ¿No? Donde ellos Fueron invadidos Por un espíritu De quietud De contentamiento De conformismo Donde su sed Su hambre por Dios Se aquietó Se detuvo Y bueno Terminaron En las profundidades Erradas Entonces Nos reunimos Siempre sabiendo Que Y teniendo en claro Lo que ha hecho De nosotros Llevarnos a esta esfera Donde la vida cristiana Es un gran deleite Es un gran gozo Es una gran paz Y Nos da una alegría Y De vivir así Teniendo el privilegio De participar En este tipo de reuniones De verdad De verdad que Ha hecho eso La palabra de Dios En cada vida Nos damos cuenta Que cada golpe Que el enemigo Puede hacer Queda Siempre anulado Por la palabra Del Señor Para cada vida Cada uno Dios sabe Que área De sus vidas Examinarlo Y bueno Todos tenemos Que pasar Ese examinar Unos Lo necesitamos Alrededor De un compañerismo Otro Dijo el profeta Lo necesitamos Como Moisés Allá solo En las arenas En el desierto Porque Dios sabe De que material Estamos hechos Dios sabe Para que propósito Estamos aquí en la tierra Y debemos ser Purificados Como el oro Y debemos ser Templados Como un metal Que no va Ceder ante cualquier Presión Ante cualquier Cosa Sino Como en Jeremías Un muro de bronce Que nada Podrá quebrantarlo Y que nada Podrá derrotarlo Porque Dios En este día Se ha propuesto Traer a escena Su super iglesia Que habló en Mateo 16 Él no miente Lo que él dijo Lo haría En Génesis 1 Dijo yo traeré a escena Un hijo Mi imagen y semejanza Cuando vino Adán Pensaron Ese es Adán Oh la imagen y semejanza De Dios Cede Es derrotado Sale fuera del edé Y Dios cayó Por cuatro mil años Pero cuatro mil años después Se paró Un pequeño Israelita aparecía Allá en el Jordán Y todos no sabían Lo que estaba pasando Pero ahí había un águila Que pudo oír La voz de Dios Y dijo Mira Juan Ese es mi hijo amado En quien me complace morar Ese es de lo que yo hablé En Génesis 1 Dios cumplió su promesa Trajo a escena Su hijo A su imagen y semejanza Que reveló La plenitud de Dios Que nunca iba a ser derrotado Que nunca iba a ser vencido Que no le iba a rehuir A ningún ataque del enemigo Que estaba dispuesto A poner la cara Delante de cualquier ataque Del enemigo Y decidido a vencer En él no había Una pizca De pensamiento De que podía fracasar Por sus venas Corría sangre conquistadora Sangre de vencedor Aleluya Ese es de lo que Dios habló En Génesis 1 Dios dijo Haré un hijo Mi imagen y semejanza Dios cumplió su palabra Pero dice en Génesis Que varón y hembra los hizo Entonces vino Vino entonces a escena el varón Entonces Dios se tomó Un poco de tiempo Empezó a sacar material Del costado de Adán El postrero Adán Y por dos días aproximadamente Se ha estado demorando Para traer a escena Una novia de Adán Del postrero Adán Lo de allá Solo fue un tipo Solo fue una sombra El diablo pensó Que eso era Lo que Dios había dicho Que iba a hacer Pero hoy estamos En el mero centro De la profecía En Génesis 1 26 Estamos En el pleno cumplimiento De ello Y Dios ha dicho Que traerá a escena Un pueblo Una novia Al del calibre Del novio De la especie de él De la raza de él De la categoría de él Aleluya Que el novio pueda decir Esta es palabra de mi palabra Vida de mi vida Lenguaje de mi lenguaje Pensamiento de mi pensamiento Deseo de mi deseo Vida de mi vida Aleluya A esta yo le daré mi nombre Con esta yo quiero un hogar Con esta yo quiero traer Un mundo eterno No basta que nosotros Fanfaroniemos Es que él diga eso Y cuando Dios nos llama Y nos da su palabra Es para ese propósito Llevarnos a la vida cristiana De la medida de Jesucristo De la estatura de Jesucristo No la estatura de un religioso No la estatura de un predicador La estatura de Jesucristo Aleluya Él es su plan Y Dios cumple su palabra Él no falla en eso Entonces Pero nos damos cuenta Cómo es que La Biblia registra La forma de obrar de él La forma de actuar de él Aleluya Él no va a imponer nada a nadie Nos damos cuenta Cómo es que en su primera venida Ahí estaba él Y cuando Un hombre con mosaqueo Empezó a ver el resultado De caminar con Jesús Él conocía más que nadie Esa su esposa Él conocía más que nadie Esa Rebeca Y cuando Cuando Rebeca le habló De Jesús Él fue y le preguntó Al sacerdote Y el sacerdote dijo Si ese es el Cebu La asociación de ministros Ya hemos decidido Que eso es cerrado Que eso está falso Que ese no está buscando Fortalecer la obra del Señor Porque ellos consideraban Que la obra del Señor Era el sistema establecido Bajo liderazgo humano Bajo dogmas Bajo tradiciones Sin resultado La gente como ciudades Ciudades sin muro Abandonadas Que el enemigo entre En cualquier momento Que el enemigo quiere Entra Golpea Sacude Hace lo que quiere Con cada vida Pero cuando Ese Esa vida empezó Y ese compañerismo De esta Mujer Con Jesucristo Y con las predicaciones De Jesús Empezó Ella a entender Que nosotros Al aceptar La vida cristiana De ahí en adelante Somos las carteleras Bien de Dios O bien del diablo Para estorbarles A uno O para darle Ayuda Hacia Jesús A los demás Ella tomó Muy en serio La vida cristiana Y Saqueo Lo conocía Y Saqueo Ya que ahora Te la quiere dar De humilde a ver Y él empezó A darse cuenta Por varios días Y ella no estaba fingiendo De verdad había un cambio Tal vez Porque Dios 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 permitió eso Tal vez era alguien Que no soportaba Que ni Saqueo Levante la voz Pero en esa hora Cuando Saqueo Empezó a propósito A hacer las cosas Como el profeta dice Este hombre Que había visto A su esposa La clase de mujer Que ella era Y lo llevó A sus amigos Y él actuó A propósito Pero ella Sabía La vida cristiana No voy a esperar Que todo sea Un lecho de rosas En cada situación En cada situación El cristiano No debe olvidarse Que él representa Jesucristo Él no representa El infierno Él no representa Caín Para descargar Su ira Como Caín Él no representa Balaam Para traicionar A Dios Como Balaam Él no representa A Judas Para traicionar A Dios Por un poco De dinero Él no representa A Sansón Para cuando Sansón falló Para irse detrás De mujeres Y dejarse conquistar De Dalila Él no representa A Esaú Para ser un mujeriego Y desagradar Al padre Isaac El creyente Entiende Que él está Para representar A Jesucristo Él nunca se va A olvidar Esas cosas Él nunca se va A olvidar En cualquier situación Y en cualquier circunstancia Aleluya Entonces Cuando nosotros miramos Ve a Saqueo Viendo estas cosas Y viendo el resultado Él escuchaba Todas las críticas Y todos los insultos Hacia Jesús Pero el resultado Que él había visto Del ministerio de Jesús En la vida De su propia casa De su propio hogar Entonces dijo ¿Cómo puede ser? Porque él Era alguien Que no estaba satisfecho Con lo que era Porque hay una regla En Dios No podemos nosotros Recibir lo que nos deseamos No podemos nosotros Saber lo que nos buscamos Dios ha puesto esas leyes Nuestra voluntad propia No será transgredida Él decía Que todos sean salvos Pero no va a obligar A nadie Todos deben proceder Por el camino Del arrepentimiento Entonces decide La persona Dios ha hecho Un camino disponible Pero la persona decide Pero si el Si el entendimiento De la palabra Bien entendemos Que en el camino Hay seres sobrenaturales Buscando impedir El efecto De la palabra de Dios Que ha venido a nosotros Jesús reveló eso Cuando hizo la parábola De la buena semilla Sembrada Y una parte cayó En el camino Otra parte En pedregales Otra parte Entre espinos Pero otra parte En buena tierra Él mostró Como es que la palabra Puede venir Y la gente lo recibe Pero hay seres sobrenaturales Tipificado en aves Demonios Diablos Que arrebatan Esa palabra Y la palabra de Dios No puede tener fruto En esa persona Y esa persona Puede estar 30 40 años Llamándose cristiano Y la palabra de Dios No tiene Una tierra Donde echar sus raíces Donde mostrar su fruto Porque el cristianismo Sin resultados No existe No es real No es verdadero Porque cada árbol Se conoce por su fruto El cristianismo Tiene resultados Y la Biblia Lo registra Cuáles son Y cuando nosotros Aceptamos una vida cristiana Sin los resultados De los que la Biblia Describe De lo que el cristianismo es Estamos aceptando Una mentira Una unción falsa Aleluya Para lograr de eso Como dijo Dios En Apocalipsis Mejor se frío Definite Se frío o se caliente Porque los tibios Le dan asco a Dios Él no quiere ver eso Como podemos vivir En esa tibieza Cuando está bajo El juicio de la Biblia Quien puede bendecir Lo que la Biblia Ha puesto en juicio Es el juez del cielo Y de la tierra Es la máxima corte De todo el universo La Biblia Jesús mismo dijo No os juzgaré yo La palabra que he hablado Les juzgará Y lo que la palabra Ha declarado culpable Es culpable Si la palabra Ha declarado bajo el juicio La tibieza Pues para que acercarme a eso Entonces Cuando nosotros miramos Estas cosas aquí Donde saqueo Empieza a tener un deseo Al ver ese cambio Ese resultado Saqueo empieza a tener un deseo Saqueo quiere ver a Jesús Y encuentro obstáculos Su estatura El hombre poderoso Tenía vergüenza De decir que quería Verlo a Jesús Porque ya lo ha Escuchado a su sacerdote Y lo ha criticado Y tal vez hablo mal de él Ahora está avergonzado Porque que van a decir Su gente Y todo por el estilo Entonces dijo Medio que simulo Que estoy por ahí Y lo veo Y como puede ser Si es un falso No puede estar Dejando que su doctrina Venga a mi hogar No quiero esas cosas cerradas Pero no podía Porque miró la multitud Dijo es imposible Que lo vaya a ver Entonces miró un árbol Pero no podía subir al árbol El profeta hace el drama Y dice que solo había Un bote de basura ahí No había escalera en esa hora Y Jesús venía Cuando empezó a rodar Ese bote de basura Todos que saqueo Que paso Te quedaste sin trabajo Que ahora estás recogiendo basura Ya no Esas horas Ya no le importaba La vergüenza Porque él sabía Que esa era la hora de verlo Que ese era el momento preciso Que se había dispuesto Para que él pueda hallar a Dios ¿Ve? Entonces Cuando nosotros nos damos cuenta Saqueo Empezó a entrar en esa actitud En esa sed De ver a Jesús De encontrarse con él Recién Jesús Lo va a prestar atención Él está disponible Pero jamás Jamás Va a interrumpir El programa humano Cuando uno está lleno En sus proyectos En su propio pensamiento En su propia religión Contento Con lo que es Con lo que tiene Con lo que logró Satisfecho Jesús jamás va a interrumpir eso Pero cuando El secreto es Lograr despertar Un interés Una expectativa En Jesucristo Entonces Él se movió Y sus acciones Probaban que realmente Quería verlo Dios mismo El creador del universo Creando obstáculos Creando obstáculos Para ver si realmente Estaba interesado Entonces Los obstáculos De estatura Los obstáculos De que no podía verlo Entonces Él subió Y cuando estuvo Ahí en el árbol Bueno Él dijo Vamos a ver Si es que es profeta Señor Que me hable Que me diga algo Si es tu profeta Me escondo De tal manera Y si no es Ni a bien pasa Yo le voy a gritar Le voy a decir No sé qué Porque está engañando A la gente Y cómo le gusta Y cómo le gusta a Dios Que nosotros No querramos Estar dudando Ese es un secreto Esa es una clave Que nosotros No querramos Estar En un término medio Cómo le agrada a Dios Y esa es una característica De todo hijo de Dios Un hijo de Dios Nunca se queda En el centro Nunca está claudicando Porque si nosotros Tenemos el mensaje Bajo la unción Del águila Bajo la unción De Elías Elías es un mensaje Que condena El claudicar Entre dos pensamientos Elías dijo ¿Hasta cuándo claudicaréis? Si es baral Es Jehová Deben definirse Y en esa condición Llegó saqueo Y el profeta dice Y era un árbol Donde se dividía dos brazos Ahí es donde debemos sentarnos Y decir Uno de estos es No puede ser dos cosas No puede una fuente Echar agua dulce y amarga A la misma vez O es dulce O es amarga Y él se paró Yo quiero ahora No hago algún día Ahora quiero estar seguro Ahora quiero convencerme Ahora quiero saber la verdad No algún día Hoy quiero saber la verdad Aleluya Esa es la característica De la gente A la que Dios se encuentra Dios registra en la Biblia Con que clase de gente Va a actuar A que clase de personas Él va a mostrarse No cualquiera Tiene que haber Actitudes Tiene que haber Determinación En el corazón De aquellos A los cuales Dios Va a encontrar Y en esa determinación En esa actitud Tan determinada Estaba Saqueo Y cuando llegó Jesús levantó la mirada Y dijo Saqueo baja de ahí Oh Saqueo sabía Eso es Dios respondiéndome Porque yo acabo de orar así Yo acabo de pedirle eso Y él me está respondiendo Saqueo baja Debo entrar a tu casa Observe el lenguaje Dice el verso 5 Cuando Jesús llegó A aquel lugar Mirando hacia arriba Le vio y le dijo Saqueo date prisa Desciende Porque hoy Escucha esto Es necesario que pose Yo en tu casa No la necesidad No era de Jesús La necesidad Era de Saqueo Hoy es necesario Que pose en tu casa Hoy es necesario Que entre en tu casa ¿Por qué? Porque Saqueo Tiene un deseo De saber la verdad Si Jesús es el ministerio correcto O Jesús es el ministerio errado Y cuando él quiere librarse De dudas Cuando él quiere librarse De temores Dios también quiere liberarlo De todo lo que a él lo ata De todo lo que a él Lo hace un mal creyente De todo lo que a él Lo hace un mal israelita Aleluya Él quiere liberarlo También Entonces le dice Desciende Hoy es necesario Que vaya a tu casa ¿Cuándo? Mire las actitudes La gente No, no importa Si Dios quiere cambiarme Me cambiará Nunca es la característica De Dios en la Biblia esa Él nunca entra Donde no le invitan Y cuando le invitan Él pone obstáculos Observe los obstáculos Que puso Cuando Ruth dijo Quiero seguir Quiero ir Quiero ir contigo Noemí Quiero ser parte de tu pueblo Quiero ser parte De ese Dios verdadero Tu Dios mi Dios Tu pueblo mi pueblo Entonces Noemí Empezó a soltar los obstáculos ¿Se da cuenta? Cuando Dios le dio Le llevó a Israel allá Dijo Esa es su tierra Y empezó a poner los obstáculos Grandes murallas Gigantes Poderosos ejércitos Y la gente se echó para atrás Al ver los obstáculos Obstáculos tenía Saqueo Pero no se detuvo No importa lo que digan Él venció Él era alguien que mucho Le importaba su reputación El que dirán Pero ahora ya no le importa A nadie Quiere verlo a Jesús Y a ese tipo de corazón Es donde Él viene A ese tipo de actitud Es a la que Él responde Aleluya Yo no respondí A cualquier actitud Debemos conocer a Dios Por la Biblia Identificarlo a Él Por sus características Jamás va a venir A una actitud soberbia No, no Observe Cuando nosotros miramos aquí Jesús Dice Es necesario que vaya a tu casa Si se da cuenta Cuando Jesús entra A la casa de Saqueo Él ya conocía La palabra de Dios Pero no podía vivirlo Él sabía Había leído Sabía Como es que el ladrón Debería devolver cuatro veces Él sabía Todas esas cosas Sabía Que el que es bendecido Debe compartir Con su hermano israelita Y nunca lo hacía No podía ¿Por qué? Porque habitantes sobrenaturales Seres poderosos Estaban en su vida Nosotros aquí Lo llamamos un poco de orgullo Ir, enojo Porque no entendemos Pero cuando el mensaje vino Nos mostró Que todas las cosas Que pasan en nuestra vida Y de la cual nosotros Debemos Ser libres Está escrito en la Biblia La Biblia es Para el creyente Su real identidad Su real documento Que lo identifica Nuestra real identidad Lo contiene la Biblia Nosotros aquí A ver ¿Quién eres tú? Usted tiene un documento Que le identifica Aquí en la tierra Dicen Eres fulano de tal Tu padre es un tal Naciste tanto Tienes años Tantos años Ese es lo que usted Conoce de usted Así pensaba Gedeón Cuando Dios lo encontró Le dijo ¿Quién eres? Gedeón ¿Tú eres valiente? No, te equivocas conmigo Señor No sé quién eres No me conoces Bueno Pero yo voy a darte Voy a presentarme a ti Le dice Soy de tal tribu La tribu más pequeña De la tribu más pequeña De la familia más pequeña De la familia más pequeña El más pequeño De la familia pobre El más pobre Ese soy yo Pero Dios vino a devolverle Su identidad Dios vino a decirle No es eso Tu identidad Yo le digo Tú A ver Miremos ¿Quién eres? El Dios que no miente Vino a traer Su real identidad Vino a decirle A ver Miremos ¿Qué dicen tus archivos? Te han dado otros Perdiste tus archivos Perdiste tus documentos Perdiste tu real identidad En la caída Y el diablo te ha dado otra Para tenerte súbito Te ha dado una identidad Por la cual Él te engaña Pero cuando Dios viene Viene a devolver Su verdadera identidad A cada uno de sus hijos Aleluya Esa es la palabra de Dios Observe Ahí estaba Rahab Ahí estaba Rahab Ella pensaba que eso era ella Una persona inmoral Y todo por el estilo Pero cuando la palabra vino El mensaje llegó ¿Cómo le habrá llegado El mensaje? Pero cuando llegaron Los dos espías Ella estaba embabada Del mensaje Ella sabía La jornada De los 40 años Ella sabía Todas las guerras Y las plagas Para salir de Egipto Ella sabía Lo único que preservaba Del juicio de la muerte Ella sabía Lo que se requería Para evitar el juicio de Dios ¿Se da cuenta? Entonces cuando Ella empezó A familiarizarse Con la palabra de Dios Empezó la palabra de Dios La palabra de Dios A crear en ella Un deseo De una vida diferente De un deseo diferente De una actitud diferente Ella deseaba Otra identidad Ella deseaba Otra forma de vivir Ella deseaba Otra ciudadanía Ella no estaba orgullosa Ahora siendo la ciudadana De Jericó Ella ya no estaba orgullosa De su nacionalidad Que pensaba que era Ahora quería ella Una nueva ciudadanía Una nueva nacionalidad Ahora quería ser Una israelita Porque Dios Nunca le iba a introducir A ella a Israel Si ella no hubiese deseado Ser una israelita Porque lo que busca Uno haya A lo que llama Eso se abrirá ¿Se da cuenta? Entonces Esa es la clave ¿Qué hizo eso? ¿Qué hizo? La palabra llegó a su casa El mensaje llegó a su casa Y la Biblia registra En la clase de entendimiento Que ella tenía La clase de lenguaje Cuando los dos espías llegaron No empezaron a darle enseñanza Ella Les mostró Lo que conocía la palabra Y lo que la palabra Valía para ella Ella empezó a decirle Sé lo que Dios ha hecho Desde la jornada Desde 40 años atrás Conozco todas las cosas Y sé lo que va a pasar Sabía profecía El espíritu de profecía En ella Sabía profecía Ella sabía Que ese pueblo No va a quedarse en el desierto No va a quedarse Al otro lado del Jordán Ella sabía Que Jericó No va a quedarse En la condición que está Que esas murallas No eran real seguridad Ella sabía De quién era la tierra Ella sabía Quién era el dueño de la tierra Ella sabía Quién era el ejército poderoso Quién era el ejército invencible Aleluya ¿Qué le dio a esa? A ella esa realidad La palabra de Dios Gloria al Señor ¿Cómo es que ella empezó a entender? Hay otra realidad De la que pensamos Todo Jericó Repartía sus títulos de propiedad A cada ciudadano De sus casas De sus terrenos De sus negocios Y naturalmente pensaba Ellos son los dueños de la tierra Pero cuando la palabra vino a ella Empezó a darse cuenta Quién era el dueño de la tierra Quién era el dueño del universo Y para quién había destinado Que a esa tierra le pertenecía Entonces dijo Sé que Jehová Os ha dado esta tierra Y sé que no hay quien Pueda hacerles frente a ustedes Sé que no hay quien Pueda derrotarles Mire cómo veía ella Al pueblo de Dios Y cómo vemos nosotros La iglesia de Dios O admiramos el mundo Admiramos los músicos de afuera Admiramos los deportes Admiramos los políticos Pero cuando nos hablan de la iglesia Se acaba la admiración Se acaba el estado de ánimo Así no veía a Rahab Rahab miraba a Jericó No le impresionaba Miraba a sus escuadras de Jericó No le impresionaba Pero cuando miraba Esos esclavos Que acababan de salir de Egipto Rahab decía Esos son invencibles Esos son el ejército de Jehová Aleluya Gloria al Señor Es lo mismo hoy En esta hora ¿Cómo vemos hoy? Porque Dios no envió una palabra Que no va a ser cumplida Dios no envió una palabra Un mensaje que no tendrá resultados Lo que la palabra dice Es lo que va a permanecer Rusia puede decir algo Roma puede decir algo Estados Unidos puede decir algo La NASA Los científicos pueden decir algo Pero hay una sola verdad Que va a permanecer La palabra de Dios Aleluya Esa es la verdad Que va a permanecer Usted se da cuenta ¿Cómo es que la mente De la gente está bloqueada? ¿Cómo es que el entendimiento De la gente está bloqueada? Cuando la NASA dice algo Algo por ahí Si mira la Biblia Dice Uy todo el mundo atento Mira lo que la NASA dice Como que la NASA Fuera alguien importante Para Dios ¿Qué dice Dios de la NASA? ¿Qué dice Dios Del hombre sin Cristo? Y cuando vemos Lo que dice Pablo Ah si Pablo dice Lo que dice Isaías Lo que dice Jeremías No nos estimula ¿Se da cuenta? Como está bloqueado Nuestro real entendimiento Pero Raab nunca le dijo A los espías Mira lo que dice mi gobierno Mira lo que dice Mi científico de Jericó Raab le dijo Yo sé lo que dice Jehová Yo sé lo que dice El profeta Moisés Yo sé lo que dice El mensaje de la hora Yo sé lo que Jehová Ha determinado El corazón de Raab Estaba impregnado Por la palabra de Dios Aleluya ¿En qué hora era? Era en la hora de juicio En la hora donde iba a ser destruido El mundo de Jericó Y el mundo donde ella vivía Mostrando que en el tiempo del fin Habría un pueblo Que saldría de inmoralidad A moral De un país bajo el juicio A un país Oh hermanos Que son un pueblo de Dios A Israel En esa hora Gente recibirá la fuerza Gente recibirá El interés Y el deseo De un cambio de vida De un cambio de hábito De un cambio de acciones De un cambio De ciudadanía De un cambio de mundo De un cambio de adoración En esa hora Una mujer Una gentil Aleluya Que iba a ser librada En la hora de juicio El juez del cielo Y de la tierra Había decretado Destrucción total Para Jericó Pero en ese mundo juzgado En ese mundo Que Dios había decretado Destrucción Había una gentil Una gentil Que no quería perecer Con Jericó Una gentil Que no quería ser destruida Con Jericó En los días Donde Dios ha decretado El juicio y la destrucción Del mundo Hay un pueblo gentil Una novia gentil Que no quiere perecer Con este Jericó Una gentil Que quiere la ciudadanía Del Dios verdadero Gloria al Señor Ojos ungidos Para ver A Jesucristo Como el mismo Ayer, hoy y por los siglos No solo tiene un Dios histórico Sabe lo que hizo Sabe lo que está haciendo Y sabe lo que va a pasar Y ella no está diciendo Solamente por decir Ella tiene certeza Tiene seguridad Y Dios le da la oportunidad A ella Porque ella no está Conjobaroneando Ella está probando Como poner en riesgo Su vida Protegiendo a estos espías Ella muestra Ella muestra Que hay ganancia En arriesgarlo todo Por el pueblo de Dios Aleluya Ella muestra Con sus hechos Lo que ha tomado Lugar en su corazón Un entendimiento Un ver profético En esta mujer gentil ¿Se da cuenta? Entonces Ella dijo Yo no quiero perecer Y sé lo que se requiere Ella no estaba pidiendo A ver Un lugar Una iglesia Un pervitre Un sacerdote Ella sabía Yo quiero la señal Eso era lo que Sabía que necesitaba Por la palabra Y ella dijo Quiero la señal Que es cierta Porque yo sé Que lo único Que Dios respetó Allá en Jericó En Egipto Fue la señal Y sé que Jesucristo No ha cambiado Es el mismo Ayer hoy por los siglos Hoy yo no voy a respetar Años de iglesia Años de religión Años de predicador No voy a respetar Nada más que la señal Él es el mismo Ayer hoy por los siglos No ha cambiado Aleluya Podemos ver esas cosas Podemos ver que hay circunstancias Que nosotros tenemos que probar Con nuestros hechos Por eso Dios en este día Ha colocado otra vez en escena Todas las propuestas Cuántos Cuántos desfiles De los de Jericó Cuánto el gobierno de Jericó Cuántos los generales de Jericó Se mostraron Tal vez interesados En calmar Y poner la calma No se preocupen Esos judíos Tal vez cuantas conferencias Que sonaban lógicas Por eso es que nadie Quería ser israelita Que nadie quería hacer Paz con Israel ¿Por qué? Era lógico No había forma De que tenga victoria Han escuchado Esas fábulas De que cruzaron Dice que el mar rojo Fábulas ¿Quién puede cruzar? ¿Quién puede abrir el mar? Dice que nos van a Acabar Nos van a destruir Vayan allá Miren Si tienen soldados Tú su gente madura Y fuerte de guerra Está muriéndose Y dicen que nos van a invadir De 20 años arriba No queda nadie Solo son unos muchachos Inespertos Y no tienen allá Armas No tienen tecnología Vaya a ver Cuántos escudos tienen Cuántos cascos Cuántas espadas Cuántas lanzas No tienen nada Y nos van a invadir ¿Qué está pasando con ustedes? Y la gente Es cierto ¿No? Y una razón En general Y estamos escuchando voces ¿Se da cuenta? Todos fueron infectados Todos fueron convencidos De que no hay nada De que preocuparse De las promesas de Dios Porque las circunstancias Decían Que no hay nada De que preocuparse Que de verdad No hay nada De expertos Soldados allá No hay nada De el momento Tremendo allá En el desierto Su profeta Y su general Murió Y el que los iba Introducir Murió Y todos los hombres Adultos están muertos Solo les quedó Dos ancianitos Fanáticos Desde hace 40 años Dicen que van a poseer La tierra 40 años Repitiendo lo mismo Y decían Cierto No hay razón No hay lógica Y todo Jericó Se dejó infectar De eso Porque todos sabían Y las voces Corrieron Y sabían Que el plan De Israel No era quedarse Frente a ellos Era recuperar La tierra Que Dios Les había dado Pero que es Que les hizo A ellos No prestar Atención Al juicio Que venía Sobre ellos Que les hizo A ellos No buscar Paz con Dios Que les hizo A ellos No buscar Arreglar su vida Con Dios Porque Porque esas Conferencias Que operaban De acuerdo Al ver Natural De acuerdo A lo lógico Los cegó Pero porque Cuál es la diferencia Con Rav Rav miró Lo que la palabra Decía Porque sin fe Es imposible Agradar a Dios Aleluya Entonces La palabra De Dios Hizo de Rav Una creyente Que la Biblia Registra Y lo pone Pablo En esos grandes Héroes de la fe Por la fe Rav Dice ¿Se da cuenta? Entonces uno dice Hermano Si es que mi vida Es tan mala Si yo desde niño Hubiese sido cristiano Sería diferente Dios colocó Una mujer Rav Sin padres cristianos Con idólatra Sin iglesia Sin pastor Sin predicador Solo con los bolletos Solo con los pergaminos Aleluya No hay excusa Cuando la fe Toma lugar No hay obstáculos Para la fe No hay nada imposible Para la fe Aleluya Gloria al Señor No hay nada imposible Para la fe Gloria al Señor Aleluya Gloria al Señor Entonces podemos ver Esas cosas Que toman lugar En la Biblia Y miramos Como es que Dios Registró eso En la palabra de Dios Y parecía la historia De una mujer Allá en Jericó La historia de Israel Bajo un profeta Yendo Allá a tomar esa tierra Pero cuando los siete Seus fueron abiertos Nos mostraron Que será la profecía Para el tiempo del fin Nos mostraron Que será la tercera fase Del mensaje Del profeta Del primer éxodo Tuvo tres fases Sacarlos de Egipto Cruzarlos el desierto Pero la tercera Era entrar a la tierra Y esa tercera fase Lo iban a hacer Sin el profeta Dos fases Iba a operar El profeta Moisés Pero la tercera fase Era el pueblo Después de 40 años Cuatro décadas Pasaron Y ahora viene un pueblo Sin un profeta En escena Pero con el mensaje Del profeta Va a tomar posición De la promesa Que Dios les ha dado A ellos A ellos les dio Promesa de una tierra natural A nosotros nos ha dado Promesa De redención Promesa De cambio de cuerpo Promesa De transformación Promesa de rapto Promesa De fe perfecta Pero esa Promesa No puede ser conquistada Sin músculos de fe Ellos miraron en lo natural Parecía que no tenían armas Y cierto No la tenían Y nunca el énfasis de Dios Era armar su ejército De acuerdo a lo lógico De acuerdo a la mente humana De acuerdo a toda la sabiduría Y a la destreza humana Dios armó su ejército Con otro tipo de armas Armas sobrenaturales Armas que podían romper Y quebrar dimensiones Romper puertas sobrenaturales Como Jericó Cada ingeniero podía probar Y decir Y decir ¿Quién puede romper estas murallas? Miren si tienen ¿Qué armamentos tienen? ¿Con palos? ¿Con piedras van a romper? ¿Quién puede romperlo? Son murallas Que era de doble vía Donde las carretas Iban y de vuelta Así de anchas ¿Quién iba a romper Ese muro de Jericó? Y la gente se sentía segura Igual hoy Podemos mirar un mundo Parece que nadie Lo va a quebrar Y nuestra confianza Vuelve a ser sin fundamento ¿Ve? Pero el dueño ¿Quién es? La gente proclama Fulano son los dueños De tal lugar Fulano son los dueños De tal lugar Pero Raab empezó a entender Quien era el dueño real Quien tenía el título De propiedad Mucha gente Se ha repartido Títulos de propiedad Y han hecho sus reglas Sus propios Leyes Y se han honrado Los unos a los otros El hombre Se han dicho Tú te repartimos Tú te vas a llamar ¿Cómo vas a llamar A tu parte? Perú A tu parte lo voy a llamar Ecuador A tu parte lo voy a llamar Argentina ¿Ya? Y nos empezaron A ser Nos enseñaron A ser nacionalistas Dios soy esto Yo soy lo otro Así era ya Unos era Gabaón Los otros era Jericó Y así Dividieron la tierra Que no era de ellos La tierra que era de Dios Y Dios Dios la iba a dar A sus hijos ¿Ve? Entonces Parecía que no había Forma de penetrar Esa tierra Pero había otra forma De operar Que no podía Hacer un ataque natural Se da cuenta Que no podía Hacer de una forma común No había armas Realmente armas naturales Que vayan a romper Y penetrar Esos muros de Jericó Era muy difícil Y mismo Josué y Caleb Lo sabían Porque ellos habían Trabajado Construyendo Grandes muros Grandes obras Para Egipto Como esclavos Y sabían El poder que hay En esos muros La clase de piedra Que se usó Ellos sabían La fuerza que se necesita Para derribarlo Su pensamiento lógico Los hubiese detenido Pero ellos tuvieron El mensaje De un profeta Ellos sabían Que por el mensaje Que Dios no miente Que Dios jamás Es derrotado En sus propósitos En sus objetivos Ellos empezaron A recibir El entendimiento De que Dios Tiene un plan De que Él quiere Traer de regreso Esa perfecta pareja Que Él dijo Que lo traería a escena En Génesis 1 Y Él no va a fallar En su propósito Y no va a ser derrotado En su propósito Puede haber obstáculos En el camino Pero al final Dios siempre cumple Su propósito Y siempre cumple Su palabra Entonces Cuando Nos damos cuenta ¿Ve? ¿Cómo es que no bastaba Un profeta en escena Y solamente el mensaje Ellos tuvieron que ser Movidos al Jordán Amén Sí Y cuando fueron Movidos al Jordán Ellos empezaron A convencerse Que los días Donde estaba el profeta Y los grandes poderes Sobrenaturales Para salir Eso 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 No solamente Era en los días Del profeta Y ellos Fueron convencidos Que necesitaban Una vez más Que el poder Vuelva a ellos Porque ahora Se encontraron No con un arrojo Pero con un Jordán Que se desbordaba Y los movió En el día En el día Más difícil En el día Donde se desbordaba Pudo moverlos En otra fecha Pudo moverlos Un mes antes Un mes después Y el Jordán No hubiese sido El mismo Y tal vez Hubiese sido Accesible Pero los movió En el momento Más difícil Para mostrar Que la obra De Dios Será En la hora Más difícil Donde el pecado Se desborda Por todos sus lados En esa hora Dios moverá Su pueblo Frente a su promesa En esa hora Dios moverá A sus elegidos Y ellos empezaron A darse cuenta Cierto Pásenlo Pruébenlo ¿Quién puede pasarlo? Tal vez algunos Lo intentaron Y sabían la fuerza Y el poder Y no solo eso Sino Dios mismo Permitiendo que se haga Más fuerte ese Jordán Y las piedras Y los árboles Que arrasaba Y esa corriente Y el sonido Que retumbaba ¿Quién podía pasarlo? Y tu promesa Está al otro lado Por eso Dios Ha permitido Que vivamos En un mundo Donde usted Ha recibido Malos hábitos Donde usted Ha recibido Tantas cosas Erradas Y se vuelven Tan poderosas Que cuando se le habla De vivir una vida Cristiana Como debe ser Como Jesús Clamó y dijo Ser perfectos Esa palabra Ni lo quiere oír El creyente Porque algo le convence No eso tú No puedes hacerlo Ellos también llegaron Y se convencieron No lo podemos Pero lo tenemos Que hacer Nuestra fuerza No lo puede hacer Pero lo tenemos Que hacer Porque nuestra promesa Está allá Entonces Si no hay una forma Natural Debe haber una forma Sobrenatural Si no hay una forma Posible Debe haber una forma Más allá De lo posible Y cuando ellos Se movieron Al Jordán Eso es lo primero Que hizo José Por eso que mostrando Que después del profeta Pasado las cuatro décadas Una predicación Un entendimiento Tiene que mover al pueblo A hacerlo frente Y encararlo Con su realidad cristiana Encararlos con la Biblia Sacar fuera de escena El fingir El presumir El fanfarronear de la fe La fe tiene resultados Hermano Si La fe tiene resultados El cristianismo Tiene resultados Y son resultados Escriturales Nada fuera de ello Usted no puede decir Mira y traer Una chirimoya Y decir ve Aquí está una naranja Traer una banana Y decir ve Este es un limón No pero si limón era No años atrás Era así Ahora es diferente Usted no puede traer Una clase de vida cristiana Y decir No es que antes En la Biblia era así Ahora es diferente La vida cristiana Bueno le engañará A gente que quiere ser engañada Pero el verdadero creyente Como Raham No quiere un engaño Quiere una realidad Aleluya Y cuando se movieron ahí Y no pudieron pasarlo Entonces salió un mensaje Antes Antes de que ellos Lleguen a Gilgal Antes de que lleguen a Gilgal Tenía que tomar lugar Un entendimiento Que ellos no pueden pasar El Jordán Habla del viejo hombre El Jordán habla De la naturaleza humana El Jordán significa muerte Habla del hombre Nacido de mujer De la naturaleza humana Del que no hay forma De que pueda vencer No hay forma De que pueda cambiar Es más Pablo dijo Nunca estará a favor Del Espíritu Siempre la carne Estará contra el Espíritu Ese es el Jordán Ese es el Jordán Y cada vez que los hijos De Dios quisieron moverse Usted se encontrará En la Biblia Que siempre de por medio Estaba el Jordán Cuando quiso moverse Josué con su gente De por medio Está el Jordán Cuando quisieron moverse Allá En los días de David Para coronar a David Estos once varones De por medio Estaba el Jordán Desbordándose Cuando quiso moverse Elías para el rapto De por medio Estaba el Jordán Siempre el Jordán Es un misterio Que revela Que es Una batalla Que la tenemos Que pelear No se puede eludir No se puede escapar De ello No se puede dejar De hacer frente a ello ¿Se da cuenta? La tenemos que pasar No Dios Que me haga pasar Ellos la tenían que pasar Pero cuando se convencieron Que no Que no podía Pero sabían Que lo tenían que hacer Y lo querían hacer Porque sabían Que yo lo he prometido Entonces Cuando eso ocurrió La Biblia dice En Josué En el libro de Josué Miremos Lo que debe tomar lugar En esta hora Observemos El verdadero liderazgo El verdadero liderazgo Profetizado Para el tiempo Del fin Tipificado En cada tipo Y en toda la Biblia La misma reina La misma clave Josué capítulo 3 Dice Se levantó Se levantó De mañana Él y todos Los hijos De Israel Partieron De Sitín Y vinieron Hasta el Jordán Y reposaron Allá Antes de pasarlo Después de tres días Escuche Los oficiales Recurrieron El campamento Ya no es el tiempo De Moisés El tiempo De Moisés Ha terminado Es la hora De Josué Y Josué Es el símbolo Del Espíritu Santo Tomando el mensaje Del último profeta Del profeta Del tercer éxodo Allá fue el profeta Del primer éxodo Entonces Oficiales van a salir A la escena Lo que se llama Ministerio Quíntuple Y la gente dice Somos el Ministerio Quíntuple Muy bien Y como saber Que son o no lo son Que está profetizado Que va a predicar El Ministerio Quíntuple Porque uno no puede Si soy el Ministerio Quíntuple Y salir a predicar Lo que a uno Se le da la gana Lo que a uno No le parece Acaso no vimos Como condenó Ezequiel Ezequiel 13 Porque profetas Se levantaron A predicar Lo que había En su corazón A predicar Lo que había En su imaginación En su propio espíritu De esa manera Trajeron a escena Un pueblo Donde la iniquidad Era premiada Y el juicio De Dios Iba a instalarse Cuando miramos El paralelo Después 40 años después Del profeta Del primer éxodo Entonces oficiales Van a venir a escena Bajo el liderazgo Del Espíritu Santo O Josué Allá Y salieron Por todo el campamento De Dios Del pueblo Que va a poseer Su tierra Del pueblo Que va a entrar A la tercera fase Del primer éxodo Y dice el verso 3 Mandaron al pueblo Diciendo Observe Cuál es el mensaje De todos No el mensaje Uno predica De una manera Aquí otro Predica de otra manera Allá El profeta dijo Es la evidencia De que hay dos espíritus Porque cuando es Un solo espíritu Un solo líder Puede ser Pedro Puede ser Pablo Y nunca se han encontrado Pero ambos Pero ambos cuando se encuentran Predican exactamente Lo mismo No puede El Espíritu Santo Tener a uno Predicando de una manera Otro de otra manera No así no opera Dios Su negocio No Cada uno que Dios llama Lo llama para no operar Lo que el quiere Si no Lo que aquel quiere El que lo llama Si le llama una empresa A trabajar Usted no va a hacer Su propio negocio ahí Le dicen Te llamé para esto Te contraté para esto Este horario Este salario Usted acepta las condiciones Y si la empresa ve Que usted es un buen trabajador Y le da ganancias Bien La mantiene Si no no Cuando usted va a la escuela Muy bien Le dice Este es el horario Estos son tus profesores Este es el curso Que te vamos a enseñar Estos son las materias Este tipo de material Que tienes que traer Uno no va a imponer sus cosas Si nosotros viniéramos Con la misma actitud De la vida cristiana Hambrientos en saber Las condiciones de Dios Que hay que hacer Que hay que no hacer Como operar Que horarios Y todo por el estilo El super maestro Profetizado Maestro de maestros El Espíritu Santo No fallaría Como no falló En los días de Esther Que hay En darle a Esther Todas las claves Para poder Ella tener Un nivel de vida Un nivel de carácter Un nivel de actitud Donde el rey Azuero Al mirarlo Se quedó impresionado Porque había alguien Enviado para preparar A la nueva reina Las demás No lo consideraron Importante a Hegay Las demás pensaron Este es solo un eunuco No creo que Le tenemos que tomar Tanto en cuenta Lo mismo Dios envió El Espíritu Santo Él dijo que lo enviaría ¿Para qué? Para guiarnos ¿A dónde? Oh hermano Yo sé que el Espíritu Santo Me está guiando Porque voy a la iglesia Porque voy a escuchar Predicadores Eso es bueno Pero el Espíritu Santo Fue enviado Para guiarnos A la verdad De la Biblia Fue enviado Para guiarnos A toda la verdad Aleluya Ese es el principal objetivo Las demás cosas Son añadiduras A eso que Dios Nos añada un lugar Un tabernáculo Un predicador Un compañerismo Bien Pero el principal objetivo De Dios Es movernos Hacia toda la verdad No una parte Y cuando estos Capitanes salieron Dice Mandaron al pueblo Diciendo Observe Al pueblo No mandó uno De una manera Y el otro predicó esto No, no, no Todos los oficiales Salieron y mandaron Al pueblo Al pueblo diciendo Cuando veáis El arca del pacto De Jehová vuestro Dios Y los levitas sacerdotes Que la lleven Vosotros saldréis De vuestro lugar Y marcharéis En pos de ella En pos de quien Tenía que marchar En pos del arca No en pos de hombres No en pos de líderes En pos del arca Cada predicador Enviado por Josué Tenía una predicación Que tenía que predicar No iba a predicar Lo que se le venía No, no Al pensamiento A la idea No, no, no Cada predicador Debería ser protagonista Para ellos El arca ¿Por qué? Ellos estaban convencidos No podemos pasar De Jordán Es completamente Más grande Que nuestra fuerza Lo mismo Cada persona Cada creyente Que viene a Dios Él tiene interés De vivir una vida Que agrade a Dios Él tiene interés De vivir una vida Que Dios esté contento De él Pero hay obstáculos En los obstáculos De los deseos De los ojos Los deseos De la carne La vanagloria De la vida Tentaciones Propuestas Del enemigo Eso va a encontrarlo A usted Para quebrar Ese deseo Que está en usted Pero si realmente Es serio Y es firme Su decisión Entonces Dios va a soltar Este tipo De capitanes Este tipo De oficiales De Dios Pero esos oficiales No vienen Para expresar Su idea Y su pensamiento No vienen A darnos Me parece Me imagino Yo pienso No Vengan Les pongo manos Y van a ver Como reciben la unción Esos capitanes Dijeron Solo hay un poder Que les puede Hacer atravesar El Jordán El Jordán Es el estorbo Entre ustedes Y Gilgal Porque ellos No podían ser guerreros Sin primero llegar A Gilgal Porque Gilgal Es Hechos 2 Gilgal Es la circuncisión Gilgal Y Hechos 2 Es paralelo Josué 3 Y Hechos 2 Ellos iban a llegar A Gilgal Y en Gilgal Iban a ser circuncidados Pero para llegar A Gilgal Tenían que cruzar El Jordán Para llegar ellos A Hechos 2 Es la misma regla Los que llegaron A Hechos 2 Tuvieron que ser Protagonista A la misma ¿Quién era el arca En los días De Hechos 2? Jesucristo Jesús era el arca Y los que llegaron A Hechos 2 Fue aquellos Que para la vida De ellos El arca Fue protagonista ¿Quién los llevó A Hechos 2? El arca El arca ¿Quién los llevó A Gilgal? Estos oficiales ¿Entienden? Solo hay uno Que les puede hacer Cruzar el Jordán Solo hay uno Le dijeron al pueblo Ustedes si vayan En pos de ella En pos del arca Observe La clase de predicación De estos capitanes Marcharéis en pos de ella ¿Por qué? ¿Y por qué tengo que estar Tanto metido ahí En la palabra? Hoy día ¿Qué es el arca? La Biblia Hoy día El arca es la Biblia Usted lo puede encontrar Es en tal mensaje Del séptimo ángel El arca es la Biblia Hace tiempo Yo les voy a leer la cita Entonces dice Marcharéis en pos de ella ¿Con qué propósito? Dice el verso 4 A fin de que sepáis El camino por donde Habréis de ir Se da cuenta Como Seguro que fue Difícil En otras palabras En este En esta parte Del camino Hacia su tierra Ustedes no saben nada No conocen No hay hombre Que lo conozca Solo hay alguien Que conoce ¿Quién? El arca ¿Cómo es que esos mensajeros Esos oficiales Iban a traer gloria Honra Y protagonismo En el corazón De cada creyente Hacia el arca Atención hacia el arca Apartando la mirada Hacia el arca Ni siquiera le dijeron Miren a Josué El gran general Puesto por Dios El gran ángel Para ustedes Después de Moisés No Por eso que la iglesia Ha fracasado hoy Después de 40 años Por eso que no puede Atravesar el Jordán De su mundanalidad El Jordán De su mediocridad De toda De toda De toda La tibieza De la De la juventud Mundana Tibia Mediocre Cayendo Fallando Ensuciando El testimonio Ensuciando El evangelio Ensuciando El nombre de Cristo No pueden atravesar Su Jordán Porque han fallado En hacer protagonista Lo que tiene poder Para vencer el Jordán Aleluya Muchos Muchos enfatizó Algunos para ellos Lo principal es su iglesia Lo principal es su Su reunión Hoy si faltan A un culto Se sienten mal Porque así les enseñaron Pues esos capitanes Pero si no conocen La palabra No se sienten Ningún remordimiento Esos no son los capitanes Que envió Si no saludan a Josué Si no respetan a Josué Si no honran a Josué Si no honran a sacerdote A Levita No se les predicó eso Dijo esta es la hora Donde la necesidad es Que ustedes no pierdan De vista el arca ¿Se da cuenta? Nosotros encontramos hoy Gente peleando por su iglesia En vez de pelear Por no soltarse del arca Si hablan mal De su predicador Oh salen a pelear Así era la enseñanza En los días de fariseos Y saduceos Cuando Jesús le dijo A Caifás ¿Por qué me preguntas Pero mi doctrina? Pregúntalo a la gente Salió el alguacil Ahí estaba Caifás Diácono ¿Qué pasa? Si, si, si ¿Qué pasa? El diácono Y golpe con Jesús ¿Por qué? Entrenados Entrenados Para depender Un liderazgo humano Y golpear Y abofetear La palabra de Dios Que estaba en Jesucristo Ahí ¿Cuáles son los objetivos De otra lucha? ¿Qué nos movería? ¿Qué nos estimularía? ¿Qué defenderíamos? ¿A qué buscamos aferrarnos? ¿Qué creemos Que nos va a ayudar En esta hora? En esta hora Donde el Jordán Se desborda por todo lado El Jordán La inmoralidad La muerte Por todo lado En el mundo de la política En el mundo de la moral De hombres, de mujeres La desvergüenza Es tan grande ¿Ve? Piénselo No contentos Que sean inmorales Quieren que las leyes Los apoyen Los aprueben No contentos con eso Queremos que nos Casen a hombres Con hombres pastores Evangélicos No contentos Que los casen sacerdotes Ni el juez Oh, exigen Y que los pongan presos Y no nos quieren casar ¿Se da cuenta Que la inmoralidad Se ha vuelto tan descarada? Son los días Donde Jericó Donde Jordán Se desborda Pero en esa hora Aparece El general Josué Con un ejército Que no será doblegado Ante el Jordán Un ejército Que no se Inclinará Ante el Jordán Porque tiene las claves Para tener acceso A un poder Que el Jordán No lo puede detener Aleluya ¿Se da cuenta? Seguro que no Fue fácil para ellos ¿Quién me quiere decir? No, dijo Ustedes no saben nada ¿Por dónde van a ir? Ustedes no saben Ustedes no conocen El camino ¿Qué? ¿No sabemos? Oh hermano Y ese es el punto Donde cada uno Cada creyente Debe ser concientizado Usted serás experto En su trabajo Usted es experto En su hogar Seré experto En su oficina Seré experto En la cocina Seré experto En la agricultura Seré experto En el negocio Pero hermano En cuanto a la vida Cristiana exitosa Solo hay uno Que nos puede llevar Al éxito Solo hay uno Que nos puede llevar A la victoria Allá en el arco Aquí es la palabra De Dios Pero hay que hacerlo Protagonista De una manera personal Rehusarnos Al estilo romano Que sobre el santo sacerdote Maneja la palabra Y el pueblo Nada más Tiene que alimentar La máquina Llamada iglesia Nada más Venir y sentarse Y estar ahí A lo que diga El santo sacerdote Santo pastor acá ¿Si? No hermano El plan de Dios Es que cada uno Dios no trata Con grupos Con el mundo gentil Dios no trata Por grupos Dios trata Como individuos Es individualmente Que usted tiene que ser El protagonista Al Jordán Oh hermano Mi pastor sabe ¿Y qué? Eso no le ayuda a usted Si usted no opera Lo mismo Cada don es para Ayudarle a usted A tener la misma Unidad de la fe La misma estatura De Jesucristo La misma estatura De Jesucristo Aleluya ¿Cuán opuesto es? El énfasis de hoy ¿Cuán opuesto es? ¿Cuán contradictorio es hoy? Hoy encontramos Énfasis Oh la gente Si vemos que no llega A la iglesia Nos preocupamos Pero no nos importa Si estamos Haciendo protagonista La palabra de Dios ¿Cómo va a vencer La iglesia? ¿Hay otra forma De vencer? No hay otro registro No hay otra forma De vencer Nadie podía llegar A girar sin el protagonismo Del arca Dijo El arca sabe Por donde ustedes Deben ir Solo el arca Conoce el camino Por cuanto vosotros No habéis pasado Antes de ahora Por este camino Yo le pregunto Antes de ahora ¿Usted vivió En fe perfecta? ¿Vivió una vida Donde la naturaleza humana Nunca estuvo en escena? No pues Desde que nacimos Nacimos infectados Bajo el dominio Sujeto al mundo De los sentidos Donde nos domina El gusto Esta comida no me gusta Y uno le hace caso Al gusto Lo que el gusto dice Ay esta ropa No me gusta Ay no me gusta Este clima Y por todo Nos hacemos problemas No me gusta Este peinado No me gusta Este cabello Si es lacio No me gusta Si es bastante Engrespado Tampoco me gusta Dejándonos dominar Por el gusto Que nunca nos deja Estar contentos Y satisfechos Con lo que Dios Nos ha dado Aleluya Pero Dios Moviendo un pueblo En el tiempo del vino Para vencer el Jordán ¿Se da cuenta? Por eso Jesús le dijo A saqueo Bien saqueo Pero es necesario Que vaya a tu casa ¿Quién era el arca? El arca en su casa ¿Por qué? Porque el cordero Estaba a punto De ser sacrificado Ahora ya no era el arca Solamente en el mundo Visible Ahora el arca En la casa ¿Qué es? La palabra En la persona La palabra de Dios En cada creyente Apocalipsis 10 8 al 11 Come el libro Come el libro Eso no solamente Es la orden Para predicadores Los predicadores Predicaron eso Para cada israelita Aleluya Queremos ver un pueblo Vencedor Y Dios lo ha prometido Entonces Cuando vimos en la palabra Del Señor Dijo A fin de que sepáis El camino Por donde debéis de ir Por cuanto vosotros No habéis pasado Antes de ahora Por este camino Pero entre vosotros Y ella Haya distancia Como de dos mil codos No os acercaréis A ella ¿Se da cuenta? En otras palabras Lo que dijo Pablo Lo que dijo Jesús Lo que dijo el hermano Tenga cuidado De mezclar la palabra Con su idea Con su pensamiento Mantenga su distancia Mantenga su distancia Nunca falta el respeto A la palabra de Dios Cuando usted va a hablar De sus negocios Ponga lo mejor De sus ideas Cuando va a hablar De sus hijos De su casa Ponga lo mejor De sus pensamientos Pero cuando usted Va a hablar la palabra No ponga sus ideas Por hermano No sea tan atrevido A creer Que la palabra de Dios Puede mezclarse Con sus ideas Solo la soberbia La arrogancia Nos haría hacer eso Porque hoy No es necesario Poner nuestras propias ideas Por cuanto Dios Reveló Lo que su palabra significa Podemos tomar Josué 3 Y saber Que es el plan de Dios Para el tiempo del fin Porque él la interpretó Así al abrir Los siete sellos De otra manera Tendríamos una idea Y Dios nunca la va a Respaldar nuestras ideas Pero cuando vino aquí El séptimo ángel Abrió el misterio Y mostró Que las claves Están en el primer éxodo En su tercera fase Para la tercera fase Del tercer éxodo Aleluya Entonces es diferente Esto es diferente ¿Se da cuenta? Entonces mire Esto Entonces Josué dijo al pueblo Santificados Porque mañana Hará Jehová maravillas Ante vosotros Y usted sabe Que el arca Los llevó a Gilgal Y entonces Llegaron a Gilgal Ahora son circuncidados Y cuando fueron circuncidados Ahora sí Misión cumplida El ángel de Jehová Descendió Bien Josuélico Has guiado bien al pueblo No te has hecho protagonista Tú No te has proyectado Tú No quieres tú Ser el grande ¿Se da cuenta? Por eso Dios honró El séptimo ángel Dijo hermanos ¿A quién lo les guiaría? A ustedes Hacia mí Sería un necio Si yo hago eso Pablo dijo ¿Qué? ¿Yo? ¿Pablo? ¿Pablo murió por ustedes? ¿Pablo fue crucificado Por ustedes? ¿Se da cuenta? Josué nunca guió El pueblo hacia él Dios nunca envía su palabra Y Dios nunca unge un don Para hacerlo arrogante Soberbio Yo soy esto Es que yo soy el pastor Tengan cuidado Que lo que se habla del púlpito No lo vayan a contradecir No, 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 no Lo que dice la Biblia No se puede contradecir Pero lo que dice en el púlpito Hay usted Si no lo examina Usted tiene que vigilarlo Para probar que es la novia De cada cosa Que lo que dice en el púlpito Usted lo examinará Si es escritural Que esté en la palabra de Dios ¿Sí? Si no es la novia Si se comerá todo Lo que sale del púlpito Pues Pero si usted es la novia Esa es reina del sur No importa si eres El gran Salomón No importa la fama Que tengas Salomón Yo te voy a probar Con la palabra Si realmente Tu don es correcto No has vendido tu don Aleluya Y Jesús dijo Se levantaría una vez más La reina del sur Aleluya Un pueblo hermano Que no sea complejo Un pueblo que sabe Solo hay uno Solo hay uno Que me beneficia A mí honrarlo Respetarlo Es de Jesucristo Es de la palabra de Dios Alrededor de eso Todo lo demás Pero jamás Tolerar que alguien Este primero en mi vida Aparte de Jesucristo Nadie De esa manera Damos gracias a Dios Por cada don Por cada predicador Por cada músico Cada cantante Bien Pero jamás Yo voy a aceptar Que un músico Se la dé Un poquito de importante Grande No es que ahora Es que ahora Dios cuidado Tengan cuidado Porque soy el ungido Soy la ungida Del canto De la música Soy el director De cantos especial Soy el predicador especial Oh cuando yo impongo manos Y todas esas cosas Esa no es la característica De nadie Que estuvo En comunión con Dios En toda la Biblia Aleluya Ese es Absalón Si yo fuera el rey Si yo me eligiera el pueblo Yo y yo Absalón Pero Jesús Dijo Señor ya creemos en ti Ahora somos tu iglesia San Juan 8 Que lo dijo Si creen en mi Permanezcan en mi palabra Entonces les aceptaré Como mis discípulos Señores que tú Nos puedes libertar No le dijo La verdad Les hará libres Aleluya Ni Jesús Enfocando la atención A él Jesús Enfocando la atención A la palabra de Dios Gloria al Señor Entonces Podemos ver aquí Como es que este Suceso sucedió Y pasaron allá ¿Qué los llevó? El arca El verdadero líder ¿Quién era el líder Real y verdadero? Jesús El sol Era un medio Por el cual El verdadero poderoso Iba a proyectarse El poderoso conquistador Iba adelante del pueblo Porque en el mundo de Dios Es diferente Que en el mundo del mundo Porque en el mundo De acá De este mundo El general dice Anda allá Haz esto Pelea Anda allá soldado Tú soldado allá Tú allá Pero en el mundo De Dios El general dice Yo voy delante Aleluya Es diferente ¿Se da cuenta? Eso es diferente Mire nuestro general Jesucristo Yo voy a la cruz Él fue delante Pedro dijo Él nos dio ejemplo Para que sigamos Sus pisadas Para que sigamos Sus huellas A la victoria Él fue adelante Igual aquí va el general Adelante No es Josué Es el arca Josué era un don Para proyectar Al verdadero general Ese es un don Para proyectar Al verdadero general Al que realmente Al pueblo le conviene Al pueblo no le convenía El protagonismo de Josué Josué no tenía la fuerza Para vencer el Jordán Pero hay alguien Que si podía vencer Ese era el arca Y eso no convenía Al pueblo delante de ellos ¿Se da cuenta? Lo mismo es en esta hora Lo mismo es en esta hora Aleluya Por eso cuando nosotros Encontramos A la iglesia apostólica Jesús le dijo Sígueme Sígueme ¿Se da cuenta? Sígueme La gente no entiende Que está hablando Si ellos entendieran Supieran Él es el arca aquí Él es la roca aquí Él es el panse y levadura aquí Él es el cordero aquí ¿Quién lo dio gracia? En su adoración A Abel con Dios No fue Abel Fue lo que llevó Por delante Y lo que llevó Abel Era el cordero Pero eso era Cristo ¿Quién les libró Y les calmó su sed? Era Moisés Moisés solo les dio acceso A lo que les iba a calmar La sed Al agua de la roca La cual era Cristo ¿Quién les calmó el hambre? Era Moisés Moisés solo les llevó Al verdadero alimento Del cielo El maná Que era Cristo Un don Siempre traerá Al protagonismo A Jesucristo A lo que el pueblo Le conviene A lo que el pueblo Necesita Aleluya Gloria a Señor Observe Cuando Miramos estas cosas Nos damos cuenta ¿Ve? ¿Cómo es que Estaba escrito Estas verdades Aquí en San Lucas Decía Jesús Tú necesitas Es necesario Que yo entre A tu casa ¿Por qué? Jesús le dice Saqueo Su necesidad Y el profeta Dice Cambia Dios Su forma De obrar Con la gente Porque la necesidad De la gente Es la misma Siempre la misma Está bien Saqueo Que desees Hablar conmigo Un poco Que desees Véreme Pero ¿sabes Lo que necesita Saqueo? Que yo entre A tu casa ¿Tienes cuenta? Por eso Dios Reveló A Josué Josué le dijo Te llamo a ti Puede ver Josué 1 Vas a seguir Tú vas a tomar La aposta De Moisés Pero yo no te Yo no te llamo Para que Avances Retrocedas Unas victorias Otras derrotas No Yo te llamo Josué 1 5 Para que nadie Te haga frente Todos los días De tu vida Usted tiene que captar La voluntad de Dios Para esta hora Cuatro décadas Después del profeta Mensajero Salcando al pueblo De Egipto Cuatro décadas Después del mensaje Rompiando el imperio De Egipto Y sacando un pueblo Cuatro décadas Después Dios Visita Líderes Dios visita Un pueblo Para proponerles Quiero que nadie Te haga frente Todos los días De tu vida Se da cuenta Ese es el mensaje De Dios Ese es el plan De Dios Ese es el deseo De Dios Es el propósito De Dios Esa es la propuesta De Dios Para usted Y cuando usted Cuando Josué decidió Josué decidió Bajo la condición De Dios Está bien señor Acepto Nunca ser derrotado Acepto Nunca ser vencido Dios En esa tercera fase Dios No está llamando Gente Que sea derrotada Dios está llamando Gente Hambrienta De victoria Hambrienta De logros Hambrienta De no fracasar De no perder De no retroceder Dios está mostrando En Josué La clase de gente Que Él quiere Acaso no dijo el profeta El Josué de la hora El Josué espiritual El pueblo espiritual Estará aquí En el tiempo del fin El requerimiento Para Josué Es el requerimiento Para cada uno De aquellos Que se quedaron Con el mensaje Del séptimo ángel Quiero que Camines delante de mí Y que nadie te haga frente ¿Quieres o no quieres? Si señor Muy bien le dijo Entonces te voy a dar La clave Josué 1.8 Recuerda que sea valiente Para que nunca La palabra de Dios Se aparte de tu boca Ni de día Ni de noche Entonces Haré prosperar tu camino Todo te saldrá bien Nadie te podrá hacer frente Todos los días Todos los días De tu vida Aleluya ¿Qué es? Cuando nosotros Leemos los evangelios Lo vemos a Jesús En los cuatro evangelios Usted no puede leerlo Con efecto Y con resultado Para usted Si usted No lo ve a Jesús Correcto Que Él está repitiendo La escena De todo el antiguo Testamento Cuando Jesús Está parando ahí Diciendo Sígueme ¿A dónde los va a llevar Él? Sigan el arca ¿A dónde los va a llevar? A Gilgal Cuando Jesús dijo Sígueme Sígueme ¿A dónde los va a llevar? A Hechos 2 A la circuncisión Al sello de Dios Se paró en la tierra Para hacer eso Se paró Dijo Yo soy el pan Ellos no lo entendían No sabían Que Él no podía Operar diferente Nada Porque todo el antiguo testamento Hablaba de su venida Hablaba de la realidad Que Él venía a operar Él era el cordero Él era el pan sin levadura Él era las primicias Él era el maná verdadero Él era el agua de la roca El hirio de los valles Las rosas de Sarón La estrella de la mañana La columna de fuego Antes que Abraham fuese Yo soy ¿Qué era? Él era el arca Aleluya El hogos El verbo El verbo Que hizo carne Jehová del antiguo testamento Jesús del nuevo testamento Emanuel La plenitud de la idea corporalmente Y todo lo que había sucedido En el antiguo testamento Ahora venía realidad Ahora la verdadera muerte del cordero Iba a tomar lugar Cada día se habló Cada día la gente Sacrificaba un cordero Hiciera profecía Que un día vendía el verdadero Y cuando llegó el verdadero Llegó el verdadero pan El verdadero trigo La verdadera vaca la sana Aleluya Las verdaderas aguas de separación Para traer a un pueblo En compañerismo con Dios Él era todo eso Entonces cuando se acercó a saqueo Alguien que ahora Por un hambre que ha sido creado en él De verlo Le dice es necesario que entre a tu casa Es necesario que entre a tu casa Jesús no solo está hablando a saqueo Él sabe El Dios omnisciente Él sabe que mucha gente Esas pequeñas palabras Que parecerán pequeñas para muchos Pero un día vendrá un pueblo Que sabrá Eso es lo que él me dice a mí Esa es la voz de él para mí Él está usando un nombre clave En algún momento La palabra Él hablaba a mí Tal vez diciéndome Esther Pero no era Esther Esther era yo Era el tiempo del fin Porque cuando era Esther Cuando Basti fue rechazada Basti tipificando la última edad De la odisea La reina hermosa Pero cuando el rey se estimuló En el séptimo día El vino del séptimo día El séptimo sello El abril de siete sellos Basti rehusó venir A la presencia del rey La odisea La edad más tremenda La edad pentecostal Se rehusó a los siete sellos Y Basti fue rechazada Después de eso Viene Aysén Esther Esther hablaba Del pueblo del tiempo Del fin Que Gai hablaba Que Gai lo mismo En paralelo que José Paralelo a Efesios ¿Se da cuenta? Entonces En esa hora Jesús dice Es necesario que vaya a tu casa Y cuando Jesús Entró a la casa de saqueo Y él entró a predicarlo Se sentó ahí Y empezó a activar Todo el sistema Eléctrico de esa casa Llamada saqueo De ese edificio Empezó a activar Todo el sistema de agua Todo el sistema De aire acondicionado De calefacción Aleluya El mecánico El diseñador Aleluya Él sabía lo que faltaba Conectar Que cables estaban construidos Que canal está construido No funciona tu casa Saqueo No puede ser un israelita Como debe ser Tiene la ley Y no lo puedes vivir Escucha la predicación Y no lo puedes creer Déjame entrar a tu casa Yo te diseñé Yo sé cómo hacerte funcionar Yo sé cómo hacerte Un verdadero israelita Uno Del cual Dios No tenga vergüenza Uno Del cual Dios Diga Ese es mi pueblo Aleluya Y Jesús En la casa de saqueo Empezó a trabajar En silencio Y cuando empezó a trabajar Muy pronto Saqueo se activó Se le acabó La avaricia Su amor Por el dinero El egoísmo No quería compartir Con nadie Pero ahora Quiere compartir Sin límites Tomó lugar Un mundo nuevo En la vida de saqueo Un deseo nuevo Un interés nuevo Una actitud nueva Un pensar nuevo Aleluya Ese es el resultado De alguien Que tiene a Cristo Yo haré nuevos cielos Y nueva tierra La gente espera El nuevo cielo Y la nueva tierra Natural Pero el mismo proceso Que Dios opera Con tierra natural Para redimirla Es el mismo proceso Que primero Quiere operarla Con usted Pero el tiene que Entrar adentro No lo hace desde afuera No es Emanuel No es Dios Con nosotros Pero es En nosotros Aleluya Ahí donde el resultado Cuenta Gloria Gloria al Señor Aleluya Es un tiempo especial Hermano Que nos ha tocado Vivir Pero se requiere Que nuestros ojos Puedan ver El plan de Dios La voluntad de Dios La gloria De la palabra de Dios Disponible Pero que es Ah no me siento Si quiere que venga a mi casa Si quiere verme Iba a ir Jesús Nunca Y la gente Se sienta Dijo el profeta En la silla De la predestinación Si estoy salvo Estoy salvo Para siempre Y si no soy Ni para que me esforzarme Dios mostro Aquellos predestinados Como actúan Aquellos que realmente Son predestinados Cuando llega Cuando la palabra de Dios Llega para su hora De ellos Ellos entran En desesperación Ellos quieren realidad Saqueo no quiere Estar dudando Saqueo no quiere Estar confundido Saqueo quiere Descubrir Aunque sea difícil Aunque tenga Que descubrir Una verdad dolorosa Aunque tenga Que darme cuenta Que mi pastor Está errado Pero quiero Saber la verdad No quiero Vivir con dudas No quiero Caminar Claudicando Quiero la verdad Quiero la verdad Si hay un abismo Que llama Habrá un Habrá una respuesta Para ello Aleluya Esa es la característica Del verdadero creyente Bueno Al final Allá sabremos Así no era saqueo Él dijo Ahora quiero saberlo Hoy día Quiero convencerme Para eso Descendió el espíritu De Elías Para reunirlos Y desafiarlos Si Jehová es Dios Pues esta es la hora Para aceptarlo Y si es Baal Esta es la hora También Para que se queden Con Baal De esa manera Hable Elías De esa manera Predica Elías Aleluya Gloria al Señor ¿Se da cuenta? Entonces Esa es la clave Observe la característica En Juan El que se le confió El apocalipsis Cuando Jesús dijo Hay uno de aquí Que es diablo Hay uno de aquí Que me va a entregar Y dice la Biblia Registra El Espíritu Santo Finamente Finamente Registra Lo que se estableció En el pensar De cada uno Y dice Cada uno empezó A pensar ¿Seré yo? ¿Seré yo? ¿Quién será? Cada uno recibió Ese pensamiento Que no venía de Dios Un pensamiento Que sembraba duda Nunca viene de Dios Porque lo que previene De duda es pecado Pero cuando esa verdad Fue suelta por Jesús El que es tipo De la novia Juan Oh dice Mírenlo Mírenlo Dice el profeta Él no quiere dudas Él dice Como Jesús dijo Señor ¿Quién es? A mí no me dejas Con dudas Señor ¿Quién es ese? Y Jesús Como Él Solo fue el que preguntó Los demás Se quedaron con duda Solo Él preguntó Yo vuelto Y le dijo al oído Mira al que yo le doy El pan mojado Y cuando Él le dio El pan mojado Solo Juan sabía Quien era El traidor Quien era el juda Juan tipo de la novia No quiere dudas Aleluya Gloria al Señor Observe Jesús es así Jesús es así Jesús nos dijo A ver Escuchen todos Acá Acá nuestro hermano Juan me hace una pregunta Y voy a responderlo Para todos No Porque los demás No tenían esa pregunta Los demás No querían Tener esa certeza Los demás estaban asustados Quien sabe soy yo Tal vez más adelante falle Tal vez Él habla Que más adelante voy a caer Pero el verdadero creyente No alimenta esas esperanzas De traicionar su fe El verdadero creyente No le da ninguna posibilidad Al diablo El verdadero creyente Le ha dicho Si a Jesucristo Y le ha dicho No al diablo No le ha dicho Espera más adelante Tal vez te escuche No no El diablo tal vez Como un enamorado Le dice Oye No me da ninguna esperanza Bueno Más adelante Quien sabe Y le da una expectativa Así está la iglesia No hay que decir nada Porque más adelante Podemos fallar En otras palabras Más adelante Nos podemos ir Con el diablo Esa esperanza Queremos alimentar Pues no señor La novia No es de ese calibre La novia No es de esa raza La novia No es de esa actitud Aleluya La novia No le da ninguna esperanza A Satanás Aleluya Gloria al señor Por eso nosotros Debemos mirar Con quien conecto Los predestinados De esta hora Quienes son aquellos Personajes que hablan De los predestinados De esta hora Que registra la biblia De la actitud De los predestinados De esta hora No somos predestinados Si dijo Pablo Pero que anduviésemos En buenas obras Que anduviésemos En acciones Que hablan Quien es el elegido En nuestro corazón Somos los elegidos Eso es bueno Él nos ha elegido Pero nosotros Que hemos dicho A su elección Le hemos dicho Si pero también Espera un momentito Quiero banquetearme Por acá con este Ah ya te espero Hasta que te canses De fulano Y tal vez de sutano De ahí Te voy a estar esperando Él no recibe Mujeres Indecentes Él quiere una virgen Él quiere una novia pura Él quiere una Que se haya consagrado Para él Aleluya Ese es su plan Ese es su determinación Que clase de novia Quiere tener Aleluya Gloria al Señor ¿Se da cuenta? Esos son los tipos El verdadero creyente No acepta Quedarse con dudas Por eso Elías dijo ¿Hasta cuándo Claudicaréis Entre dos pensamientos? Porque esa es la táctica De Satanás Sembrar incertidumbre Y eso es lo que Pablo habló Dijo Todo lo que proviene De duda es pecado Eso es lo que Pablo habló El ataque de Satanás No darnos certeza No darnos certeza Mira Mira que te parece El movimiento de Gamaliel Puede que esté bien ¿Y el de Caipas? Puede que esté bien ¿Y el de Arás? Puede que sí Al final Un movimiento ecuménico Si no hay que decir nada Porque puede que el bautista Esté bien Puede que el metodista Puede que el prebiteriano Oye hermano Le dijeron a Jesús Señor ¿Qué hacemos en San Juan 6? Para que hagamos las obras de Dios Jesús dijo ¿Obras? Dijo esta es la obra No obras La obra de Dios Que creáis en el que Él ha enviado ¿Qué le ha enviado Él a usted? ¿Qué le ha enviado Él a usted? Desde el Edén No ha cambiado Su envío A sus hijos Siempre le ha enviado A sus hijos Su palabra No ha enviado A otra cosa A su pueblo Aleluya Entonces Observe aquí Dice Dice Jesús aquí Entrando a la casa de saqueo Y viendo el resultado Y saqueo Y saqueo Confiesa Que a él No le descarga Nadie lo presiona Jesús no había puesto Manos sobre él La palabra entró Cuán poderosa es la palabra La palabra Estaba en forma De carne allá Hoy la palabra Está en forma De letra Allá estaba Para Pablo En forma de la columna De fuego Para Job Estaba en la forma De un trovellino Para el séptimo ángel En la forma de un hombre De metro ochenta Metro noventa Solo es la palabra En morfe Pero el resultado Siempre es el mismo Siempre es el mismo Entonces Cuando eso ocurrió Observe Cuando eso ocurrió Dice Aquí Al ver Ese resultado Jesús Dice Al oír Lo que Saqueo dijo Jesús dijo Hoy La salvación Ha venido A esta casa Mucha gente Piensa que es salvo Pero no examina El resultado De alguien Que la Biblia Declara que es salvo ¿Se da cuenta? Si yo creo que soy Predestinado Pero no examina El resultado De aquel Que la Biblia Declara que es Predestinado Yo creo que soy salvo Pero no examina El resultado Que la Biblia Declara del que Realmente es salvo El salvo Tiene resultados En su pensar En su actuar En su hablar Así es Sí Sí, sí Dios ha perdonado Mis pecados Pero no examina La evidencia Del perdón En una persona Porque el perdón Para alguien Tiene resultados Escriturales Están profetizados La gente dice Dios escuchó Mi oración Pero no examina El resultado De alguien Que realmente Oró Y fue respondido Por Dios Observe Jesús En la casa De Simón El fariseo Deshonrado Con planes Para burlarse De él Y todo por ahí Pero una mujercita Pecadora Indigna Al ver eso Al ver eso No deseaba ver A la palabra De Dios Deshonrada Arrinconada Por un costado Ellos no sabían Que estaban Deshonrando La palabra De Dios Que decían Creer Pero lo estaban Haciendo Pero esta mujercita En una condición Mala Pero predestinada Oh hermano Cuando el predestinado Ve la palabra Insultada Ve la palabra Deshonrada No se queda Con las manos Cruzadas Pero si no es Predestinado Actúa diferente Si no es Predestinado Actúa diferente Pero si es un Predestinado Y ve Y ve que sus Amigos Pisotean La palabra Ensucian El mensaje Manchan El testimonio Del evangelio Si no es Un predestinado No importa Más adelante Cambiarás No pasa nada Pero deja Que sea un Predestinado No Serás mi amigo Pero así no se vive La vida cristiana Ellos no se van a quedar Con los brazos cruzados Aleluya Ellos no consienten La transgresión Al evangelio A la palabra De Dios No Y ahí estaba La palabra de Dios Deshonrada En la casa De Simón Pero esta mujercita Vio eso No la han lavado Los pies No la ha ungido Está deshonrada La palabra de Dios Dijo no tengo Como Todo el dinero Que tengo Si yo lo compro Un perfume Un barato Bueno Pero dijo Él no se merece Cualquier perfume Mire la actitud Del predestinado Se da cuenta Es la actitud De un predestinado A ser libertado Pero el perfume Que él se merece Me deja vacía Me alcancía Todos mis agorros Pero ella Como fue movida A hacerle un servicio A Jesús No cualquiera Escuche estas cosas Y cuando ella fue movida Hacia allá Oh hermano Fue paradójico Que ella entrara Porque había uno En la puerta Otro más adentro En otra puerta En otra puerta No había forma de entrar Solo gente con invitación Y había vestimentas Para cada invitado Pero que es Como sus ojos Fueron cegados De todos Y cuando abrieron Los ojos Ya estaba adentro Doblando sus rodillas Ante el maestro Y empezó Al mirarlo Oh No digo Acá estoy señor Pues mira lo que te he traído Que crees Que me merezco Por lo que te he traído Oh hermano Lo miró Aquí no le he traído nada Él se merece más El creador Del universo El salvador El redentor Es digno de más honra Inclinó su rostro Y empezó a llorar Pero quería llorar más No estaba contenta Con llorar un poco Derramó sus lágrimas Pero quería derramar Más lágrimas Y Dios le dio Lo que quería Abrió sus cuencas Lacrimales Y no salió Una, dos, tres gotas Oh hermano Las aguas Las lágrimas Empezaron a correr Y a lavar los pies Con sus lágrimas Porque ella no estaba Contenta Él no se merece Una pequeña lágrima mía Él no se merece Un pequeño No, no, no Quiero llorar Como nunca Tal vez yo he llorado Por papá que se murió Por mamá Por el tío Por un problema que tuve No puedo llorar por él De esa manera Oh Dios Y Dios le concedió Abrió sus cuencas Lacrimales Y empezó a llorar En abundancia Aleluya Y sus pies fueron lavados Aleluya Un lloro sobrenatural Un ver sobrenatural Una humildad sobrenatural ¿Por qué? Se encontraron con la palabra La palabra Jesucristo Los está llevando Hazlos gente A un nuevo mundo A un mundo Que nunca han llegado Que nunca antes han conocido A una riqueza Que los conecta con Dios En su vida interior Aleluya Gloria al Señor Observe Cuando miraron Los religiosos Dijeron Ah que pecadora De ser ese Mira esa mujer Que se acerca No es profeta Si fuera profeta Ya supiera Que esa mujer No debe estar cerca de él Y cuando dices Simón Dice espérate un momento Ahora si lo denunciamos Públicamente a todos Ahora si lo hacemos Quedar mal Justo lo que queríamos ver No había forma De atraparlo Pero aquí está el momento Y en el momento Y el profeta dice Un segundo antes Que Simón abra su boca Jesús le dijo Simón Y lo desarmó Y dijo Simón Una cosa Tengo que decirte Tu Gran líder Gran fariseo Gran sacerdote Gran predicador Que clase de predicador eres Quiebras tus propias leyes Tu me invitaste Me enviaste Asegurado Que me invite Acepté tu invitación Me paré en la puerta Nadie me lavó los pies Tú Que te paras en un púlpito Tú Que eres un líder Como quiebras tus propias leyes Como quiebras tus tradiciones Tú Que dices que otros Y exiges de otros Que vivan la palabra Tú Hipócrita ¿Por qué No vives tu sermón? Aleluya Ese es el maestro Aleluya No me diste agua Para mis pies No me diste vestimenta No me diste calzado No me ungiste No me diste un beso De bienvenida Pero me invitaste ¿Te das cuenta Cuán hipócrita eres Cuán fingidor eres Como aparentas a la gente Y ahora Quieres condenar a esta Que desde que entré Me ha lavado mis pies Con sus lágrimas Lo ha secado Con su cabello Me ha ungido Me ha ungido con el perfume Más caro Aleluya La palabra no registra La palabra no registra Historietas Revela claves Secretos Con los cuales el enemigo Buscaría infiltrarse Para darnos actitudes Hacia la palabra Actitudes que no nos convienen Hemos recibido el mensaje Más grande Estamos viviendo Un tiempo de libertad religiosa Que Dios Que Dios Ha dado la orden Que se dé Porque dos mil años Nuestros hermanos No tuvieron libertad Para reunirse nunca Dos mil años Masacrados Perseguidos Despedazados Ensangrentados Pero Dios ha creado Un tiempo para nosotros Como en los días de Esther Como en los días de Ruth No la molesten Dijo vos Yo he dado la orden Un pie en la tierra Otro pie en el mar El ángel fuerte Ha rugido Siete voces Siete truenos Aleluya Un mensaje glorioso Un tiempo glorioso ¿Cuál es nuestra actitud Hacia esa palabra? ¿Por qué luchamos? ¿Por honrarla o deshonrarla? ¿Cuál es la carga En nuestro corazón? Poseguimos El ejemplo del mundo Indiferentes Hacia lo moral Hacia la vida cristiana Hacia el evangelio Hacia el mensaje de Dios Debemos definir Quien es nuestro líder En esta hora Quien es nuestro guía En esta hora Quien es nuestro amado En esta hora Aleluya Por Dios Señor Simón dijo Te pregunto algo Dime tú Un deudor Un deudor Le debía 500 denarios A uno Le pidió perdón Lo perdonó Pero Otro le debía Al mismo personaje 50 Le perdonó A ambos Porque le pidieron Perdón Pregunta Simón Le dijo ¿Quién amará más? Bueno Pienso Al que perdona Más ¿Sabes por qué? Le dijo ¿Sabes lo que pasa Aquí en tu casa? ¿Sabes por qué? Tú no me puedes amar Porque no tienes perdón Porque esta mujer Tú dices muchos pecados ¿Pero sabes por qué Esos pecados Están perdonados? Porque hay mucho amor Aleluya Escucha estas cosas Hermano Una mujer perdonada Pecadora Sucia Pero está perdonada ¿Por qué? Dijo Jesús Porque ha sido perdonada Porque amó la palabra ¿Cómo puedo decir Dios me ha perdonado Y no amo La palabra de Dios El perdón Tiene un resultado La evidencia Del perdón Es un amor Ilimitado A la palabra De Dios Aleluya Despertando A esas verdades Por las cuales Usted nunca será La misma clase De creyente Usted caminará Más unido Con su creador Los días que quieren Usted ya no repetirá La escena Que ha venido repitiendo Usted se parará Como esta mujer Aunque nadie Quiere honrarlo Aunque nadie Quiere respetarlo Aunque nadie Se arriesga A ungirlo Aunque nadie Quiere invertir en él Ella lo hace Aleluya Esa es la hora Que nos toca vivir Ese es el tiempo Que nos toca vivir Mirando en la palabra Las verdades Que son eternas Podemos mirar En cada libro Muchas verdades Verdades matemáticas Verdades De literatura Verdades O históricas Y tanta cosa Pero Eso benefician Si alguien es experto En En cada área De las matemáticas Va a tener un beneficio Acá En cada área Que trabaje Pero es temporal Y es pasajero Y dejará de ser Porque todo lo que tuvo Principio Tendrá un fin Pero tenemos la posibilidad De obrar paralelo A ello Por bienes Que no dejarán de ser Como Jesús dijo A tesoros En el cielo Donde no hay crisis No hay polilla No hay ladrón Si habéis resucitado Con Cristo Dijo Pablo Buscar las cosas De arriba Las que vienen De Dios Esas verdades Que halló Esta mujer En la casa De Simón El fariseo Esas claves Que halló Saqueo Allá en ese árbol De siccomoro Esas claves Que halló Raham Con esos Pergaminos Que le llegaron En Jericó Esas claves Que halló Ruth Para llegar a ser La esposa Del hombre poderoso Del señor De la ciega Al sentarse A los pies De Noemí Noemí Tipificando La Biblia Aleluya Entonces Como es Que el Oh yo creo Que el señor Me ha perdonado Mis pecados Mire Hay un resultado En el perdón Todo aquel Que es perdonado Sus pecados Invierte en la palabra Invierte respeto Invierte su tiempo Se arriesga A ser humillada Avergonzada Sacada afuera Echada afuera Todo Por cambiar La realidad De la palabra Nosotros Vemos lo mismo Cuanta gente Se llama cristiano Mire lo que han hecho Del evangelio Pero habrá una mujercita Que se meterá Sin invitación Aleluya Pero ella no quiere Quedarse con las manos Cruzadas Cuando la palabra Está deshonrada Aleluya No lo pidieron No lo exigieron Dios produjo En su corazón El querer y el hacer Es alguien Alguien que ha sido Perdonado Como se que Dios Me perdonó Mire Lo que Jesús Dijo de esta mujer Leamoslo Esa partecita Para que usted vea De una manera directa En su propia Biblia Lo que Jesús Dice Dice Aquí San Lucas capítulo 7 Quiero que usted Capte El lenguaje De Jesús Verso 41 Jesús Jesús hace la pregunta Di maestro Di maestro Dice el 40 El 41 Dice un creador Tenía dos deudores El uno le debía 500 denarios Y el otro 50 Estamos en Lucas 7 El verso 41 El 42 Y no teniendo ellos Y no teniendo ellos con que pagar Perdonó a ambos Di pues Cual de ellos Le amará más Respondiendo Simón dijo Pienso que aquel A quien perdonó más Y él le respondió Rectamente Asusgado Y vuelto La mujer Dijo a Simón ¿Ves esta mujer? ¿Ves Simón? Entré en tu casa No me diste agua Para mis pies Ese era su deber Esas eran las reglas De cualquier invitado Allá en Palestina Mas esta Ha regado mis pies Con lágrimas Los ha enjugado Con sus cabellos No me diste beso Mas esta Desde que entré No ha cesado De besar mis pies No me ungiste Mi cabeza con aceite Mas esta Me ha ungido Con perfume Mis pies Por lo cual Por eso Te digo Que sus muchos pecados Les son perdonados Escuchen estas cosas La gente dice Ya Dios nos perdona Hagamos no hagamos nada Así no dice la Biblia Así no dice Jesús el que perdona Él dice Está bien El perdón está disponible Pero bajo una condición Amar al que perdona Por eso Sus muchos pecados Son perdonados Yo creo que Dios Me ha perdonado Tiene la misma evidencia Hay amor Hay pasión En su corazón Por la palabra de Dios Si yo amo al Señor San Juan 12 San Juan 14 San Juan 14 Dice el verso El que tiene mis mandamientos Y los guarda Ese es el que me ama Y el que ama a Jesús ¿Cuál es el beneficio? Perdón Y el dice Hay una forma De mostrarme su amor El que tiene mis mandamientos Y los guarda Oh yo tengo la palabra de Dios ¿Lo guardaste? ¿Cuántas veces uno lo traicionó? El que tiene mis mandamientos Y los guarda Ese es el que me ama Y el que me ama Será amado por mi Padre ¿Quién es el Padre? El Espíritu Santo Aleluya Y yo le amaré Y me manifestaré a Él ¿Se da cuenta la evidencia del perdón? La evidencia del perdón Joder le dijo Señor ¿Cómo es que No es el Iscariote? ¿Cómo es que te manifestarás a nosotros Sino al mundo? Reponiendo Jesús dijo El que me ama Mi palabra guardará ¿Por qué no al mundo Señor? ¿Por qué no tienen mi palabra? Dijo La única forma de mostrarme Que me aman Es el respeto El respeto La honra El amor A mi palabra La obediencia Cuando estamos hablando Mi palabra guardará No es en un cajón ahí Así lo tenía en una esquina Simón también Entra ahí Ponte por ahí Por el esquino Oh pero el lugar Donde Él debe estar El corazón del creyente Ese es su trono Y lo que está en el corazón Habla la boca Aleluya Gloria al Señor Es un tiempo Especial Entonces Bueno hoy Ya es tarde Vamos a avanzar un poquito Aquí Estábamos en San Lucas 19 Quería leer unas citas Vamos a ver si hay tiempo Dice Jesús entonces dijo Cuando vio Y saqueo eso Él dijo Hoy la salvación Ha llegado A esta casa Por cuando Él también Era hijo de Abraham Porque el hijo del hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido ¿A dónde vamos a regresar? A comunión Con la palabra de Dios A obediencia A unidad ¿Por qué hermano? ¿Por qué la palabra de Dios? Bueno leamos Rápidamente Algunas citas Por ejemplo El mensaje Bastante mensajes Leemos lo que es la palabra de Dios Leamos la simiente de discrepancia Párrafo 85 El profeta predica en el año 65 18 de enero El párrafo 85 dice Noten Él es la rosa de Sarón Hablando de Jesús Observe Él es la rosa de Sarón Y lo sabemos Es ese olor suave La unción sobre su pueblo Usted no puede venir ante él Con ningún otro credo O ninguna otra cosa Pero es solamente ungido Con la rosa de Sarón ¿Qué dice? Es la palabra Y él también es el irio de los valles Por eso tuvimos un profeta Que nos dijo Todo lo que Dios es Todo lo que Jesús es Es su palabra ¿Te da cuenta? Por eso Jesús mismo dijo El que me ama Va a mostrar su amor Por lo que él hace Con mi palabra Leamos otra escritura Aquí en la reconciliación A través del compañerismo De Dios Predicado el 20 de enero Del año 56 Dice el párrafo 68 Como el sumo sacerdote Aplicaba esto sobre la puerta Luego la becerra Debía ser quemada Hablando de la vaca la sana Números Con sus pezuñas y todo Y eso hacía lo que ellos Llamaban el agua de separación Entonces una vez Que un israelita Había pecado Ellos tenían que ser rociados Con esa agua de separación Nosotros hemos vallado ¿Quién nos va a limpiar? ¿Quién nos va a poner en compañerismo? Con Dios Las aguas de separación Y esta dice Ceniza debería ser guardada En un lugar limpio Y ese lugar limpio Habla del corazón Del ministro Y el adorador Que venía al tabernáculo Para compañerismo Si él había perdido Su posición con Dios Y estaba apartado de Dios Era un forastero De la única manera Que él podía tener compañerismo Otra vez Era Primero regresar A los atrios exteriores Y ser rociado Con las aguas de separación Lo cual habla De la palabra Nosotros Dijo Pablo Somos lavados Por el agua De la palabra A través del abacro Por la palabra La palabra Nos separa De las cosas erradas Y nos coloca En las cosas correctas La palabra Los sacó Fuera Del impedimento Del Jordán Y los colocó En Gilgal La circuncisión En el sello de Dios La palabra de Dios Jesucristo Los sacó De todas sus ideas Sus tradiciones Que estaban en los días De fariseos Y saduceos Y los colocó En hechos dos En unanimidad En compañerismo En estar juntos Entonces Circuncisión vino a ellos Entonces la vida de Dios Estuvo en ellos ¿Qué es eso? Todas esas cosas Observe La palabra de Dios Leamos La fiesta de las trompetas Bueno La fiesta de las trompetas Predicado El 19 de julio Del año 64 Observe Lo que es La palabra de Dios Porque la gente Tiene un concepto A Dios Separado de su palabra Por eso es que La gente hermano Tiene disponibilidad Para conocer La Biblia Y ser expertos En ella Como jamás Ha sido Porque no hay Prohibición Por dos mil años Si lo hubo Pero hoy La prohibición Es sobrenatural Es espiritual ¿Por qué? Mire lo que La palabra de Dios Es Mensaje La fiesta De las trompetas Párrafo 113 En adelante Dice ¿Cómo la gente? Dice La gente que le está Creyendo a él O a Dios ¿Cómo sabrán? Dice A menos Que estén Constantemente En la palabra Para saber Lo que Él es Daniel dijo Daniel 11 Los entendidos Sabrán Pero los Incentratos Los impíos No lo sabrán Ellos Los entendidos Dice Conocerán A su Dios Daniel 11 Dice eso Ahora ¿Cómo parecerá Él en los últimos días? ¿Cómo será? Dice ¿Será que? Para atraer Al pueblo De nuevo A la palabra ¿Cuál es La obra final De Dios En los últimos días? Para atraer Al pueblo De nuevo Dice Hacia la palabra De Dios Escuche El pueblo ¿Cómo apareció En los últimos días Del ministerio final Del primer éxodo? Para atraer Al pueblo De nuevo Hacia El arca ¿Se da cuenta? ¿Cómo aparecerá En el tiempo Del fin Para atraer El pueblo De nuevo A la palabra ¿Para qué? ¿Para qué tiene que venir A la palabra? Para que la novia Conozca a su marido Para que la novia Conozca a su compañero ¿Quién es? La palabra Revelada Porque eso Es lo que tiene Que suceder Bárrafo 114 Dice Esto no fue En los días De los reformadores No fue En Lutero En Huesra Y en los pentecostales Y demás Las escrituras Dicen que no fue Pero va a venir Esa es su promesa Para que Para esta edad Estamos viviendo En la edad En la cual Va a ser su venida Y ella La novia Debe estar Identificada Con él Porque cualquier mujer Cualquier mujer Debe estar Identificada Con su esposo Pues los dos Son uno Y la novia De Cristo Debe estar Identificada Con él Pues los dos Son uno Y él Él Es la palabra No la denominación La palabra La palabra Y nosotros Hemos de ser Hijos de la luz Y la luz Es la palabra Aleluya Por eso Mostrábamos Como es que Hay una batalla Una guerra De Absalón De todo diablo De todo demonio Por buscar quitar El verdadero líder Del pueblo de Dios Pero se da cuenta Los verdaderos predicadores En los días De Josué Buscaron mover Al pueblo A que estén Admirados Y que sigan En pos del arca Ese es el trabajo De un predicador Se da cuenta Cuando Eliezer Movió a Rebeca Para que era Era que Rebeca Vaya impresionada De él No Era para que Rebeca Vaya impresionada De Isaac Ella va Sabiendo Que no se va A unirse Con Eliezer Él debería Hacer un trabajo Enamorar a Rebeca De Isaac Y los que estaban Con Eliezer Ayudándolo Era el mismo objetivo Tuvimos un Eliezer Y si hay Un ministerio Que va a ayudar A Eliezer No es otro objetivo No es moverlos Solamente a un lugar A un tabernáculo A una iglesita local A un predicador A una rutina De días de culto Es moverlos Cada día de su vida Como Josué Uno Hacia la palabra De Dios Porque es de la palabra Es del esposo Es del irio de los valles Es de la rosa de Sarón Es de las aguas De separación Que le conviene Ella estar enamorada Porque La palabra de Dios Que es Jesucristo Es el salvador Es el que nos limpia De todo pecado Es el que perdona Nuestras iniquidades Aleluya Pero ¿Cómo Vamos a lograrlo Si lo amamos? Cuando amó Esta mujer En la casa de Simón Entonces fue perdonada ¿Y cómo vamos a amar Lo que no conocemos? ¿Cómo vamos a amar Lo que no sabemos nada? Oh hermano Observe ¿Qué más es la palabra de Dios? El mensaje Dios guarda su palabra Párrafo 46 Dios guarda su palabra 7 de marzo del 57 Hermano dice Y así es la palabra de Dios Dice Lo cual es más cortante Que toda espada de los vilos Él es el más Y es el más grande poder Que haya sido puesto En las manos del hombre Es la palabra de Dios Es el más grande poder Que haya sido puesto En las manos Del hombre Y Dios Está esperando Dios está esperando Que la raza de Adán Eche fuera De los muros De combate Al pecado Eche fuera Con la palabra A la enfermedad Eche fuera Con la palabra A toda clase de demonios Dios Está esperando Que esa raza de Adán Tome el arma Más poderosa Que Dios le ha dado La palabra de Dios Y que ellos Saquen fuera de carrera Todas las cosas Cerradas De su vida Aleluya Tenemos Dice el profeta El arma Más poderosa Que existe Más poderosa Este suizo Dice Arnold Von Walker Le dijo Tomen palos Tomen hachas Tomen todo Y peleen Síganme Pero dice Jesús Nuestro real Arnold Von Walker No nos dio palos No nos dio hachas Nos dejó su palabra Nos dejó su espíritu Luchemos Parémonos por Cristo Parémonos por la palabra Saquemos la espada Aleluya Y luchemos Gloria al Señor Que es Observe Observe hermano Lo glorioso Que Dios nos ha dado Cuando la novia Se despierte Y sepa lo que Dios Le ha dado Sepa lo que ella es Oh hermano Será un ejército Invencible Oh hermano Oh Dios Tiene que darnos poder Ya nos ha dado No hay más grande poder Que Dios tenga El poder más grande Es la palabra de Dios Algún día Dios nos dará el poder Ya nos lo dio Pero la novia Está como el mendigo Allá Esperando monedas Porque él Siendo que nunca Ha tenido nada Se acostumbró A que la gente Le dé De lo que De la lástima Que tenían por él Al verlo Decían una moneda Toma bueno Tenían lástima Y le daban una moneda Y le daban una moneda Por mucho tiempo Por muchos años Por siete edades ¿Se cuenta? Y él Y este mendigo Empezó a moverse En el mundo De esa economía La economía Que él conocía Era monedas Él no conocía Nadie se iba Y le daba un billete La mayoría Daba sus moneditas Ese es el mundo Que él conocía Porque se encontró Con gente Que no tenían Un buen corazón Que no querían Sacarlo de su condición Solo querían Que nada más Sobreviva ahí Pero un día Un hombre rico Un millonario Lo miró Y tuvo misericordia De ese mendigo Y no solamente Quería darle Un dinero Para comer ese día O esa semana O ese mes O ese año Él quería cambiar Su condición El resto De su vida Y este hombre Millonario Se acercó Oh Se puso contento Este se me va a dar Un montón De monedas Estaba contento Tal vez mirando El depósito Va a quedar pequeño Para las monedas Que me va a dar Y cuando empezó A sacar Apareció Una libreta Y empezó a escribir Rompió el papel Y se lo entregó Él se puso triste Y deprimido En vez de darme moneda Me da un papel Guardó el papel No votó Por molesto De un millonario Y no me da Ni una moneda Lo guardó Y siguió Mendigando No sabía leer No conocía Ese tipo De economía En la economía En la cual Él vivía Sol era economía De monedas El diablo Por mucho tiempo Ha tenido A la iglesia Ahí haciéndolo De todo Y la iglesia Ha sobrevivido Nada más Pero hay una profecía Joel 2 Yo restauraré Yo restauraré Lo que comió El diablo La oruga El saltón El revoltón La langosta Las cuatro fases El caballo blanco El caballo negro El caballo rojo El caballo amarillo Yo restauraré Y mi pueblo Nunca más Será avergonzado Y mi pueblo Nunca más Toda hambre Yo restauraré Así Este mendigo Con un millón De dólares En el bolsillo Y está mendigando La gente Está esperando Algún día Que Dios Nos dé el poder Ya se lo ha dado Pero parecen papeles Tienen papeles Tienen respaldo En el cielo Una economía Que no se agota Aleluya Una poderosa economía Pongámonos de pie No son solo folletos No son solo papeles Lo que tenemos Son cheques en blanco Que usted ponga la cantidad No tiene por qué seguir así Puede cambiar el curso De su vida Aleluya Para eso nos reunimos No vamos a regresar igual No señor Regresamos con recurso Capacitación sobrenatural Por la palabra sobrenatural Que vino de la mente de Dios Siendo proyectada Al corazón de sus elegidos Para despertar fe Certeza Convicción Seguridad Deseos Que vienen del cielo Siendo proyectados Al corazón De cada creyente Para operar Aquello que está profetizado Para cada uno De los hijos de Dios Aleluya Gloria al Señor La única cosa Que tiene que hacer este mendigo Ve y anda Cambia el cheque Ya no tiene por qué Estar mendigando Puede comprar lo que quiera Aleluya Dios es multimillonario Más de lo que cualquiera es No nos ha dado un mensaje Para pobrecitos nosotros Nos ha dado un mensaje Con recursos divinos Con recursos sobrenaturales Que podemos cambiar No solo en una economía De buena casa Y de buen trabajo Pero en una economía De un carácter divino De una templanza divina De un amor divino De una paciencia La imagen de Cristo Siendo proyectada A pieles humanas Otra vez Aleluya Oh hermano Gloria al Señor Bueno Es un poco tarde Vamos a A dar gracias al Señor Si Dios permite todavía Llegamos mañana Continuaremos Meditando en verdades Que traen luz Que traen luz Entendimiento Que usted no los puede ver Escritas Aleluya Bueno vamos a orar Que Dios los bendiga Gracias Padre Celestial Por darnos siete tiempos Señor Tal vez parece corto En la cual nos envuelves En verdades Que pueden ver ese Señor Por toda tu palabra Puedes verificar Señor Esas verdades Hacia nuestro corazón Oh Padre Cuanto anhelamos ver Señor Esa Jerusalén Esa Jerusalén Que has prometido Una Jerusalén Restaurada Una Jerusalén Señor Donde la gloria Postrera de ella Será mayor Que la primera Padre Una Jerusalén Donde su vergüenza Su derrota Su ruina Es sacada Por ades Tú lo dijiste Señor Yo restauraré Aleluya Y nunca más Tu pueblo Volvería a vergüenza Una restauración Plena Total Absoluta Señor Esa es su promesa Esa es nuestra fe Oh Dios Haznos acceso A esa atmósfera Donde jamás Señor Queda Margen para dudas Hacia lo que has prometido Padre Donde nace Y crece el anhelo El deseo de honrarte De expresarte con hechos Lo que eres para nosotros Padre Aleluya Gracias por todo Señor Que cada uno anhele Las verdades de tu palabra Siendo hechas claras De una manera individual Y tan nítida Señor Con tan alta definición Para cada uno de tus hijos Aleluya Y con toda seguridad Tu palabra no volverá vacía Padre Oh Dios Sácanos Señor A esa esfera Donde podemos ver Con tus ojos Con los binoculares Tuyos Con antiguo y nuevo testamento No con los ojos del mundo No con los ojos de la codicia Del miedo Del temor No Señor Pero con esos ojos de la fe Con los ojos de la fe Con los binoculares Provistos por Dios Que nos dan vista De largo alcance Padre De lo que nos conviene Aleluya Para evadir el Señor Para ataque y golpe del enemigo Para darle al enemigo Su derrota más grande jamás Que ha recibido Porque esta novia Arruinará el edén de Satanás Aleluya Gracias Padre Por todo En el nombre de Jesucristo Muchas gracias Señor Que cada creyente disfrute Tu presencia Que cada creyente disfrute Padre Tu luz Esa luz de vida Que cada creyente disfrute Señor Ese soplo de vida En sus almas Padre Hoy caminando Señor Con ese tesoro Escondido en vasos de barro Por dentro Un nuevo mundo Viniendo a escena Siendo sacados Del mundo viejo Al mundo nuevo Tal como en los días de Noé Bajo el liderazgo De la paloma El arca El Espíritu Santo Si Señor Gracias por todo En el nombre de Jesucristo Amén Dios lo bendiga a todos Aleluya Aleluya Gloria a Dios Voy a pasar la hermana Noelia Me dio redención Con las hermanas Aleluya Gloria Gloria Amén. 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 Por segunda vez, el cordero hoy es crucificado, pero como el adonó a su derecha, nos pararemos en defensa de Jesús. Con la verdad en nuestra boca y desechando todo el amor Esa es la clave de acceso hacia eternidad Nos dio redención, Él ya no está en esa luz Total redención, la palabra ahora vive en ti Nos dio redención, gracias a Él volvemos a eternidad Y así nos dio redención, nos dio redención Nos dio redención Y así nos dio redención El Cordero en el Calvario Nos dio una total redención Y cantaba en el nuevo cántico Diciendo, digno eres de tomar el libro Y de abrir sus sellos Porque tú fuiste inmolado Y con tu sangre nos has redimido para nuestro Dios De todo linaje y lengua y pueblo y nación Y nos has hecho para nuestro Dios Reyes y sacerdotes Reyes y sacerdotes Y reinaremos sobre la tierra El Cordero en el Calvario Me perdonó El Cordero en el Calvario El Cordero en el Calvario Puedo cantar sublime gracia Y me perteneco a una super raza Porque en el Calvario El Cordero en el Calvario Nos regresamos en el Calvario El Cordero 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 en el Calvario Aleluya, aleluya Dios nos ha dado su palabra Nos ha dado redención en este tiempo Dios dándole una visión al profeta Aleluya De la novia pasando otra vez Gloria a Dios Aleluya Dios le dio una visión al profeta Aleluya Gloria al Señor Como esa primera novia de Pentecostés Aleluya La novia en este tiempo final Con esa palabra en el corazón Derrotando al enemigo Aleluya Gloria al Señor Dios le dio una visión al profeta De la novia pasando otra vez Como la primera novia de Pentecostés La novia está marchando otra vez Dios le dio una visión al profeta De la novia pasando otra vez Como la primera novia de Pentecostés La novia está marchando otra vez La novia está marchando otra vez Como la primera novia de Pentecostés En ella está la plenitud y el poder de Dios Pues ella y la palabra uno son La novia está marchando otra vez Como En ella está la plenitud y el poder de Dios Pues ella y la palabra uno son Aleluya Hermanos Hermanos Nunca perdamos el paso Que a fe de rato Vamos a llegar Firme hacia adelante Marchemos sin temor Hacia el encuentro con nuestro Señor Hermanos Nunca perdamos el paso Que a fe de rato Irme hacia adelante Marchemos sin temor Hacia el encuentro con nuestro Señor La novia está marchando otra vez Vamos En ella está la plenitud y el poder de Dios Pues ella y la palabra uno son La novia está marchando otra vez Vamos En ella está la plenitud y el poder de Dios Pues ella y la palabra uno son Aleluya Esa novia marchando en el tiempo al fin Una novia que se parará con la palabra en el corazón Resplandeciendo a Jesucristo Hermano Nunca perdamos el paso Que a fe de rato Vamos a llegar Firmes Marchemos sin temor Hacia el encuentro con nuestro Señor Hermano Nunca perdamos el paso Que a fe de rato Vamos a llegar Firmes y adelante Marchemos sin temor Hacia el encuentro con nuestro Señor La novia La novia está marchando otra vez Vamos En ella está la plenitud y el poder de Dios Pues ella y la palabra uno son La novia Como la primera novia de Pentecostés En ella está la plenitud y el poder de Dios Pues ella y la palabra uno son La novia está marchando otra vez La novia está marchando otra vez Aleluya 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 Como la primera novia de Pentecostés En ella está la plenitud y el poder de Dios Pues ella y la palabra uno son Pues ella y la palabra uno son Pues ella y la palabra uno son Aleluya 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 Gloria al Señor Gloria Aleluya 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!